Fiesta de fin de año, algunas copas, intentar que puedan irse juntos con él ¡Ay, te llevo! Y después en ese caso, ahí, bueno, que juegue ahí, ¿no? Un coserón Bueno ¡Ay, si me cayó el asiento! ¿Vos decís que termina jugando el tenista Vincent Espadea, entonces? No, capaz que no, pero más amplio me parece, ¿no? Ah, mirá, con Pist, mirá, Pist, el Pist Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura Todos tus insultos siempre en la previa del programa son en la computadora O a la radio, a veces insultás a la dirección de la radio No, esa no, vamos a dejar la dirección de la dirección Eso es Jamás ¡Qué feo! A la sociedad, al deporte Luego tuitea En cuanto me devuelvo a la libreta pienso ir a paso a los toros a charlar con Fabián O'Neill Necesito un consejero que me enseñe cómo hacer para llegar a Italia sin dejar de chuparme uno El otro tuit El otro tuit Me avisan que O'Neill dejó de tomar, se me cayó un hilo La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría Él no tiene vínculo con el Conrad, tiene vínculo con los Beatles Claro Por el lado de los Beatles me la conseguí Ya está Ahí está acercó, mirá Pablo, ¿me conseguís esa? Ya está Ya la tiene Si la da vuelta dice, más llena de tanques Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, acá andas, Mariano ¿Quién es, el tiburón? ¿Cómo andaba? ¿Qué haces, viejo? Conmigo de nuevo, tu hijo ¿Quién? ¿Sabés quién? Hablamos Ah, Cuevas, marchó en Tokio El gordo maraca, este del Deportes Con Carlos Berloc Gordo maraca Con el chasco mus Chasco, el chasco es el otro Se complace en compartir esta vez cacharrante, edición radial Una mujer que creo que todos respetamos muchísimo acá Que es de esta misera Que, por ejemplo, Piuchelli Que no es una rompegua en el plano laboral Es una guerrera A mí que soy cacho emocionante Señora, señor Como por arte de magia Usted escuchará en su receptor Las aterciopeladas voces de sus conductores Lo que pasa es que últimamente no puedes salir ni a la esquina Porque te están persiguiendo Pero ¿cómo te están persiguiendo? Puedes decir que hay una barra de un bar persiguiendolo por toda la ciudad Es una denuncia fuerte Y la clásica rotación diaria de un gran elenco Juega primero Rudy Feller Que es un cuadrillo también Bueno, ah, lo chico ya va primero ¿Sabés qué? Desde ahora y hasta las 18 Y en las concentraciones Yo fui a una concentración de Uruguay hace muchos años A cantar con la Murga No era el técnico Tabárez Y había varias cajas de cigarro arriba de la mesa Igual si el técnico no era Tabárez Los changos se habían ido hacia 10 minutos Más o menos Mandíbulas vacientes en el dial Saben que acaba Esto es escrito yo, mirá lo que te digo Estoy feliz, estoy feliz como si este libro lo hubiese parido yo ¿Y quién es tu amigo? Porque él es un hermano Qué fuerte, María Pero es Claudio, no, es otro No es Claudio Este es uno de los elegidos Ay, me encantaría que profundizáramos un poco en esto que estás hablando Se lo escuchó recién a él ¿Viste que hizo como un... ¿Lo escuchó Germín? Sí, Germín, sí, de placer probablemente Y bueno, debe estar muy contento, me imagino Debe estar loco de la vida Sí, es el libro de Diego Muñoz Que hoy nos visita en segunda pelota Señora, dice Les pido un aplauso para Dios Se llama Hecho en Uruguay Y bueno, tiene que ver con historias de emprendimientos que fueron exitosos El libro me acaba de llegar Pero ya leí el dossier que me mandó Diego Que es como un adelanto de todas las historias Y está más que interesante Felicitaciones Muchas gracias, muchas gracias por recibirme De verdad que me siento muy cómodo acá Así que es un placer estar esperando a la gran figura, ¿no? A Jorge, claro Te voy a dar el libro a ver si logro Bueno, como gran figura se hace rogar, ¿no? No, no, pero claro, a ver si logro que una vez en la vida Deje de ser el libro Lo que acomoda la mesita de luz Se los está llevando para hacer el libro Tiene un libro, el preferido de Jorge, sabías cuál es Es un libro en inglés de los pájaros de la Amazonas Que tiene en el living de la casa Y el día que lo conocimos quedamos impactados Se lo regalaron cuando fue a hacer el programa aquel Globo, ¿era? Puede ser, sí Mochileros, uno de esos Ah, sí Y tiene uno de la historia de Rosario Central, también Sí Y mucho librero de la dictadura, ¿no? De la historia reciente Que tiene varios Es un tema que lo seduce mucho Debe tener alguno de carnaval también Alguno de sexo grupal, supongo Porque son los temas que más o menos le le deja el sueño, ¿no? Historia reciente, carnaval, fútbol y sexo grupal Son los temas que a Jorge lo debo llano Tal vez, tal vez Sí Pero bueno, habla muy bien él como lector Claro que sí, claro Y bueno, está Y estuve leyendo ayer el adelanto, ese dossier Y son bastante atrapantes las historias Porque, bueno, aparte una nos toca de cerca Porque es de esta casa Increíble Exactamente Yo me lo crucé una vez a este muchacho en los corredores Sí Atención, atención Qué bonita ¿Cómo estás, querido? Bienvenido, Jorge Te admiro Te admiro Si esto fuera televisión Te admiro a Carlos, por Dios Qué catarata ¿Cómo estás con tu brazo? Como quemado Creo que sí Este viernes es la presentación del libro Bueno, es un libro que aparte tiene otras historias La de Océano FM Pero también, por ejemplo, la de Turnier La de los Kizanaro Que son los que hicieron ese software Bastante revolucionario Que sedujo y conquistó al maestro Tavares Y hoy trabajan con la selección Y con varios cuadros de primera Los grandes y otros Con otros cuadros de primera Pero claro, es admirable cómo llegaron Con muchos Con muchos equipos del exterior también Trabajan con la selección de Colombia Bueno, ahora, por ejemplo, cuando jugaron Uruguay-Colombia Le entregaron un trabajo a Tavares Y un trabajo a Pekerman Porque trabajan para las dos selecciones Trabajan para Perú Trabajan para Venezuela No sabía lo de Pekerman, mirá Exactamente Pero con Pekerman, ¿cómo hacen? Porque no viajan ellos No, no, lo que pasa es que hay dos laburos Que hace Kizanaro Uno es el trabajo puntual De la previa al partido De las cosas que ese software tiene Cómo juega el rival Por dónde ataca más Llega hasta 2.000 variables de juego Llega a interpretar Y otro, que ese sí lo hacen exclusivamente con Uruguay Es un trabajo en tiempo real De lo que pasa en la cancha durante el partido Corren en el entretiempo a llevarlo a Tavares Para que incluso Tavares tenga en cuenta esos datos Para la charla técnica para el segundo tiempo Exactamente Y ahí hay, bueno, algunas historias interesantes Sobre todo en el Mundial De cosas que pasaron Por ejemplo, cuando van a patear los penales contra Gana Ellos tienen que bajar rápido A dejar la computadora Y encuentran a Suárez ahí casi que llorando Y le dicen Vamos arriba Luis Y salen corriendo Y dejan a Suárez solo en el vestuario Porque querían ver el... Porque ellos en realidad no llegan a ver El penal que es Rayan Porque están ingresando datos en tiempo real Claro, claro Es una de las historias Después está... La del Teatro Solís también Que es muy interesante Bueno, la selección uruguaya de fútbol En global, ¿no? Lo que es hoy la selección La de Tavares Es el proceso, ¿no? Sí, es el capítulo que cierra el libro Que habla en realidad de... Mucho más allá de los logros deportivos Que todo el mundo conoce Sería bastante redundante escribir sobre eso Habla un poco sobre cómo se gestó el proyecto de Tavares Y habla de las características Que tiene que tener un jugador Para entrar a ese grupo Exactamente Hay una charla Que es la primera que hace Tavares Como nuevo técnico de la selección Es en New Jersey Una vez que él llega por primera vez A jugar en aquella gira Que no puede completar el plantel Con jugadores de primera Porque no le atendían los teléfonos Los jugadores que estaban en Europa Muchos de ellos No le atendieron el teléfono Y entonces tuvo que llevar juveniles A aquella gira para completar el plantel Y en la primera charla Tavares le dice Más o menos Está literal allí Pero Que lo único que les va a pedir es compromiso Que lo único que les va a exigir es compromiso Que pueden jugar bien, mal, regular Pero que Aquel jugador que no tenga compromiso con la selección No va a estar Y a partir de esa charla Es bastante más fácil de entender Algunas citaciones Que dejaron de existir Y algunas que empezaron a llegar Algunas que hoy Se mantienen todavía Cuando hay jugadores Que son Re-contra-suplentes En la selección Pero sigue siendo citados No, y nombres que no aparecieron Nunca más Y nombres que no aparecieron Nunca más Sí, sí Lo que decía Diego Yo creo que es posible Que tengan chance de estar en la selección Claro Y también es bueno Esa charla Y esos primeros meses de trabajo de Tavares Para poder sacar como conclusión Cómo él vislumbra el proyecto Y cómo el proyecto está por encima de la mayor Que en realidad Es muy difícil de poder interpretar Para el uruguayo Que quiere ver a la selección ganar Cada partido que juega Pero en realidad hay un laburo Que tiene que ver con una proyección De los pibes de 15 años en adelante En la que está todo integrado En la que el profesor Herrera Llega a tener claro Con 17, 18 años Y el pibe Es capaz de llegar a la mayor Y mantener un cierto nivel En cuanto a velocidad A físico A potencia Y hay jugadores que van quedando descartados En el camino Y hoy Antes de venir Charlaba con mi compañero de 180 Juanjo Martí Justamente Decíamos que En otros momentos de la selección Por ahí vos veías Un pibe de la sub-17 Que la rompía Y a mí me viene a la cabeza El de Diego Pérez Porque Yo lo conocí Cuando No el ruso Pérez No el otro Un ex jugador De Defensor Sporting Que fue goleador Que llegó a hacer 6 goles En un sub-17 En un sub-17 Ayer justo Teto Goñi Ahí va Que era Diego Goñi Ayer justo leyendo El libro de O'Neal Me acordé que Aquel mundial Sub-20 de Australia Donde O'Neal descolló Castelnobles citó A último momento A O'Neal Y sacó del plantel A Diego Pérez Porque todo el mundo Le pedía a O'Neal Vos llevá a ese loco De paso de los toros Que la rompe Pero vio jugando a titular Y la rompe Claro Pero O'Neal no había jugado Ni el sudamericano Ni nada Lo llamó Castelnobles El bebé Un mes antes Y peló a Diego Pérez Y fue figura O'Neal En ese mundial Y ahí es que Que vos podés empezar A darte cuenta Un poco Que el tipo En realidad Tiene muy claro A donde quiere ir Más allá de lo que pase Con la mayor Que tiene ganas De que los juveniles Lleguen con 60 partidos A la primera A la mayor Que tiene claro Que por ahí Alguno que es un Superdotado Futbolísticamente Si no encara Ciertas exigencias Es capaz De no citarlo Y bueno Un poco Por ahí Es la idea Del libro Y hay otras historias Que son conocidas Bueno La del ballet Nacional del Sodre Más conocida Porque esto es A partir de la llegada De Julio Boque Y la transformación Que sufre Transformación positiva Genexus Pero otras Que obviamente Yo descubrí Leyendo el dossier Que es por ejemplo El de la paleontóloga La paleontología En Uruguay Si Graciela Piñeiro Es una tipa Que hizo un descubrimiento Que es extraordinario Encontró Un embrión De mesosaurio De 315 millones De años De antigüedad Que llega Según ella A explicar Un agujero negro De la historia De 50 millones De años Que había Que es el huevo Del reptil Que cómo era ese huevo La diferencia Con lo que Digamos El huevo Que conocemos Habitualmente Entonces Es una historia Que a mí me atrapó Mucho Porque Además De mucho talento Y mucho Profesionalismo Hay una dedicación Extraordinaria La tipa Se iba en el auto De ella En un Toyota Starlet Al campo Pedía para quedarse A dormir En casas De los lugares Donde Hacía Las primeras Investigaciones Y a partir de ahí Empezó a encontrar Cosas Que cuando la tipa Fue Y lo planteó En la facultad De ciencias Dije Vos estás loca No hay nada De esto acá No existe Nadie estudió La paleontología En Uruguay Con Con dedicación Como para Salir a buscar Cosas En las piedras De trescientos millones De años A esta parte ¿Y cómo surgió La idea del libro Diego? ¿Empezaste A escribir Un par de historias Separás Y después dijiste Esto va para un libro O ya desde el inicio No A mí me llamó Me llamó Santillana Me llamó Ana Laura Lizardi A quien la verdad Yo le debo Un montón Que este libro Hoy pueda ser realidad Mucho tiene que ver Con la confianza Que ella tuvo Para que yo lo pudiese escribir Y Santillana Me ofreció Escribir algo Me ofreció Escribir O de fútbol O de otra cosa De verdad Estaba medio loco Pero me tenía Mucha confianza Y Y acá escribiste Otra cosa Pero incluiste El fútbol Exacto Entonces yo Empecé a pensar Alguna cosa Yo no quería Escribir solo De fútbol Y surgió La posibilidad En una De las reuniones De escribir Sobre proyectos Exitosos Uruguayos En un país Donde es muy complicado Que se pueda Llegar a destacar Un hecho puntual Que esté bien laburado Que tenga organización Que tenga profesionalismo Hay palabras claves Que el libro En realidad Trata de rescatar Que son esas Constancia Esfuerzo Dedicación Profesionalismo Compromiso Trabajo Perseverancia Trabajo Entonces Y están en la tapa Esas palabras Exacto Junto con los nombres Y los emprendimientos Una gran tapa De Gabriela López Un proini Que está Extraordinaria Que es una huella Que también Llega a simular El mapa Uruguay Que tiene todas las historias Adentro Y a partir de ahí Empezamos a laburar Las historias No teníamos ganas De que fueran Historias Que fueran Muy parecidas Que fueran Temas similares Entonces Bueno A partir de ahí Surgió una investigación Para tratar de buscar Algunos temas Estaban cantados El Valé del Sodre El Solí La Selección Eran temas Que no podían quedar afuera En un libro Donde se destacara La perseverancia En el Valé del Sodre Y en el Solís Además El hecho De algo Que tiene que ver Con el Estado Y que puede haber surgido A partir de De la burocracia estatal Sí Que se resignificó De un tiempo a esta parte Muy rápidamente O sea Pasó a ser algo Como que estaba ahí Que nadie lo quería Ir a ver O que quería entrar Y ahora Es como un lugar De élite El Valé del Sodre Tenía 10 personas En las salas Cuando se presentaba Había En el trabajo Yo lo pongo Salían los diarios Que había Obra A las 6 de la tarde Y en realidad Empezaba a las 5 Y llegaba la gente Por ahí Que había leído En el diario Que empezaba a las 6 Y le decían No, ya está terminando Entonces corrían A la gente Salían Salían los bailarines Con caretas Y con Disfraces En la Plaza Cagancha A pedir Que le dieran bola Porque no tenían Posibilidad De hacer nada Y hay una transformación Absoluta Y hoy agotan Pero ahora Yo ayer justo Tuve un intercambio De mail con Boca Porque Estaba invitado Y no va a poder estar Porque se va a Buenos Aires A promocionar El espectáculo Que el 8 de octubre El ballet del Sodre Va a realizar En el Colón Por primera vez En la historia Por primera vez En la historia El ballet del Sodre Se presenta en el Colón Es un templo Traen a Marianoel Richeto Que una tipa Hace 13 años Estaba En el mejor ballet De mayor Y saca Venden entradas 3 meses antes Y meten 10.000 entradas vendidas Antes de que Un mes antes De que empiece Televisan Televisan el ballet En vivo Para todo el país Digamos ahí Cambio Absoluto Bueno Los noticieros De televisión Hacen móviles en vivo Desde el ballet del Sodre Con una función ¿Cuándo antes? El Solís Se venía abajo Había gente viviendo En el Solís Hay una historia Que Que cuenta Que un tipo Que trabajaba En el Solís Había hecho Un apartamento Adentro Tenía al hijo Y a la mujer Viviendo Adentro del Solís El hijo tenía En el cuarto improvisado Poster de Easy, DC De Metallica Y ponía la música Todo lo que dan Los ensayos De la Comedia Nacional A veces Se escuchaba Metálica ¿Entendés? Y hay un cambio Extraordinario Llevado a cabo Por Gerardo Obrieco Y por Un montón de gente También El arquitecto Pascual Que hace Que hoy El Solís Este considerado A la altura De los mejores teatros Del continente También está La historia De Bodegas Bousa Y la bodega Bousa Y supongo Que sacaste Un par de Más Juana Aparte Después de las entrevistas Va a haber Bousa En la presentación Es espectacular Es el lugar Yo la conozco Muy buena Ahí se le acaba Ahí justifica Justifica La bodega La bodega Bousa También Es una cosa Es un emprendimiento Familiar Que Tiene 120.000 Botellas Por año Y Llega a importar El 40% De su producción Y tiene la producción Tomada Hasta el 2017 Y aparte Leía que no tienen Zafrales Es gente Que es Tiene cerca De 100 empleados Todo el año Claro Que hacen todo El seguimiento Incluso en la vendimia Que la mayoría De la bodega Contratan gente Porque necesitan Ellos trabajan Todos los empleados De Bousa Y están permanentemente Tratando de que Los empleados Lleguen a A perfeccionarse A tal punto Que los mandan a Europa Los mandan a hacer Cursos internacionales Logran Cosas que Que están Están muy buenas Tienen visitas guiadas Yo fui a conocer Ahí a probar el vino Te invitan también Tiene un restaurante ¿No? Sí Tiene un restaurante Era una cata de vinos Y hace un par de años Los transformaron en el restaurante Y hoy está considerado Como el segundo restaurante En el Uruguay ¿Dónde queda? Ruta 5 ¿No? Sí Para el lado de la chacra Ah Yo fui una vez a la bodega Ahora me acuerdo Y el año que viene Proyectan un hotel De super lujo Con 10 habitaciones Que eso lo cuenta el libro Y también es una cosa Que no es demasiado sabida Que proyectan De un hotel De 10 habitaciones De super lujo Para que vayan Turistas internacionales Se queden ahí Estén en la bodega Recorren al lugar Lugares maravillosos Cuando Bouza Y su señora Van A Ver Que era Ellos se pensaban Que era una capilla Porque en el gallito Elvide lo clasificaba Habían puesto Que se vendía una capilla Y ellos fueron Más por curiosidad Que por otra cosa Y cuando llegaron Vieron que no era una capilla Y esperaron Al tipo de la inmobiliaria Y el tipo de la inmobiliaria Cuando llegó Le dijo Yo la verdad Lo vi de lejos Pensé que era una capilla Y en realidad Había sido una bodega En los 40 Y la reciclaron Y está espectacular Espectacular ¿Cuántas entrevistas Hiciste más o menos Para el libro? Y unas 40 Unas 40 Sí, obviamente Los personajes centrales De cada emprendimiento Están muy marcados Y después hay Entrevistados laterales Que también tienen Mucha significación Acá ¿Por qué cuando hiciste El de Océano No nos entrevistaste A nosotros Que somos Somos pirales Porque era una historia De esfuerzo y constancia Ahí el protagonista Diría Campilla Es Lecu ¿No? Lecu Claro Ahí cuento No, no, no Yo solamente le preguntaba Con esa respuesta Me cansó No, para Océano Entrevisté Igual digo Habría que separar Porque las características Tuyas no son las mías Jorge Gracias a Dios Que vos las quieras camuflar Que es un personaje Que vende Está bien Pero perfecto Yo no te voy a boicotear Está bien Seguí así Que la gente crea Hablé con Lecuer Obviamente Hablé con Alvarito Pintos Hablé con Joel Con Carlos Tanco Con Camarota Y con Con todos los pronómeros Con nosotros Con Gustavo Rey Ah, salteó ahí Salteó de las 12 a las 3 A las 6 Ahí te quedó Con Pepo González Sinceramente De hecho sin desprecio Con Pepo González Creo que también Con la muchacha Y Daniel López Ramos Hablé con Petinati Hablé con Petinati Hay una Digamos dentro De la historia de Océano Con Marrone también Marrone no Marrone la beca estuvo También un tiempo largo También acá Con Alejo Hueste No puedo creer Estos cielos que surgen Al aire Un día en realidad Vine a las 3 a buscar Y me dijeron Llega, llega Cuando fue algo tan pesado ¿No te sentís dolido? Con Leonores Barcas Hablaste también, ¿no? Por su pasaje Que estuvo acá de mañana Un año Con Ileana Silva Con Ileana Suena que como que Volvería Petinati Pará, pará Creo que habló 3 a 6 Creo que habló Con Fernando Tete Que fue columnista De Deporte De Justicia Un año O dos años Parece que habla Tal testimonio De Fernando ¿Sabes quién habla también? El papá de Federico Que hizo noticias Darío Montero Claro Bueno, hablando en serio Gonzalo Delgado Que hacía deporte En el programa de la mañana Ni más ni menos ¿Sabes también Herrera? Que como Telemundo de mañana Levanta un poquito Como se siente Que lo retransmite Claro Qué fuerte ¿Te das cuenta? Bueno ahí ¿Pueden sacar de la página web La foto mía De Telemundo de mañana? No, pero aparte De Telemundo de mañana Me fui hace 4 años Y la foto mía sigue estando Pero ahora me fui de Telemundo Ya ni siquiera estoy en esa empresa Capaz se podría modificar Por la de Valentín Y bueno De ahí Hablé con Petinati Porque me parecía Que la historia de Océano Y esto es hablando en serio Las historias Tenían que ver O tienen que ver En el libro Con emprendimientos Que cambiaron ciertas realidades Y evidentemente Océano Cambia una forma De hacer radio En FM Sin ninguna discusión Y a partir de ahí Bueno La charla con Petinati También Y cuenta un poco Cómo Cómo se produjo La salida Y cómo Océano se reinventó Para después De una cosa tan fuerte Como eran Los pensamientos Poder seguir Marcando Una impronta En la radio Y mantener Tener un perfil De programación Y de características Propias Que la hacen distinta Y bueno Y por ahí fueron Todas las historias Está la de Turnier Por ejemplo La de Walter Turnier En los tantitos Sí Que cuenta También una historia De mucha perseverancia Se va exiliado Trabaja De lo que tenía De lo que podía trabajar En Argentina Primero Y en Perú Después Sobre El 80 y poco Puede Volver a hacer cine En Perú Y cuando viene a Uruguay Pone una productora Y no le va bien Se funde Y vende muebles Los repara Y los vende Y después surge La posibilidad otra vez De retomar la animación Y la hace Y está nueve años Laburando en el proyecto De Selkirk El primer largometraje Animado Uruguay O sea Las historias son Básicamente esas Bueno bien Diego ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Esto ya está en la calle? Esto está en la calle Desde hoy En todas las librerías Del país ¿Verdad? En toda la librería Del país Y la presentación Es el viernes En la Intendencia De Montevideo En el marco De la Feria Internacional Del Libro ¿En qué salón es? En el salón rojo En el salón rojo Esperemos que llegue Si no me tomo Un taxi O un ovno Si estoy Yo no Sin falta La 7 Acaba de confirmar Una cosa Hablando de la 7 Que la tengo Bueno ¿Se puede decir Quienes van a ser Los presentadores? Los presentadores Jorge Carlos ¿Alguna vez Presentaste un libro? No Solamente a vos Nunca leyó un libro ¿Lo tengo que leer? No sería malo No sería malo Me ponés en un compromiso No por leer el libro Que se nota Que está re interesante Exponer En la presentación El libro No sé Ni qué es lo que hay que hacer Hablar Siempre hay una primera vez ¿Qué habla de Joel? ¿Qué habla de vos? Claro Joel y Gonzalo Delgado Son los otros Dos presentadores Y yo Está ahí Es como un revival De ese Ray Bamba En realidad No tiene esa intención Tiene la intención de Diego Si son esos Cuatro ¿Cómo no va a tener Esa intención papá? No la intención Es justamente De juntar A tres tipos Con los que yo Compartí una cosa Que evidentemente Me marcó Pero sin hacer Un revival De ese Ray Bamba Ni nada que se le parezca Simplemente si Poder marcar Los cuatro de ese Ray Bamba Vuelven a estar juntos Pero en la presentación Ahí va a estar También va a estar El maestro Tavares Oscar Washington Sí Va a estar Nicolás Jodal De Genexus Va a estar María Noel Richeto Por lo que me comentó Va a estar Gerardo Grieco El hombre del Solís Y del Sodre Actualmente Porque es director Del auditorio Va a estar Graciela Piñeiro Van a estar Los muchachos De Quizanaro Los de Bousa El dueño de Bousa Y su señora Va a haber vino Walter Turnier Digamos que Las nueve historias Un Pablo Eduardo De Ecuador Por supuesto De Ecuador Va a estar Son los nueve protagonistas Los protagonistas Y todos los que dieron testimonio Van a estar también Adriana Martel Parece que va a estar también Que dieron testimonio Que la consultaron ¿Sabes a quién Consultaron también? ¿A quién? No recuerdo su nombre Pero Ni bien se fue Petitette Tengo un programa Ah Martín Pacheco Va a estar Claro Martín aparte Pero la compañera Ah Susana Meisonave Que estuvo un mes y medio Trabajando en la radio Va a estar también El archivero El archivero va a estar también Álvaro Gainicoche No divino Pero está Nosotros vamos Porque somos amigos Hay chance Hay chance Hay chance Que vaya alguno De los pajaritos También Lo que quiso decir Digo claramente Es que el proyecto De Océano Fue exitoso A pesar de De Noceano Yo me voy a tener De Noceano Porque solamente De eso Se va a pasar Mi presentación Del libro Este es un capítulo Aunque sea Claro Es el primero Piñe Agarrá uno Y sabete bien ese La llamada De más allá De la medianoche ¿La escuchaste? ¿Cómo fue que la sacaste? La charlé con Gustavo Ah mirá La charlé con Gustavo Porque evidentemente Digamos que Océano Tiene un El primer quiebre De Océano Como FM Que empieza a hablar Es con Gustavo Rey Porque Océano Le puede ver Compra la radio A quien era dueño De emisora del palacio La frecuencia La compra Y empieza poniendo música Con los sol Y toda esa música Exactamente Convencido De que podía Instalarse Así como En su momento En AM Había hecho Con CX32 Radio Ariel Que incluso había Desplazado A Panamericana Que era una radio Bastante Bastante instalada Y a Independencia Y no lo logra Y entonces ahí Surge lo de Gustavo Que trabajaba en AM Y pasa FM Y Arranca el camino Arranca el camino Bueno pará Entonces a las 7 de la tarde En el Salón Rojo De la Intendencia Municipal De Montevideo El viernes Ahí se presenta Entrada libre Por supuesto Va a todo el que quiere Entrada libre Bueno Diego mucha suerte Se llama Hecho en Uruguay El libro Si señores Es una tapa Con fondo negro Como decía Diego recién Es como una huella dactilar Que tiene también La forma del mapa Uruguay Donde se destacan En celeste Los nombres De los emprendimientos Que fueron exitosos Y después Esos emprendimientos Los nombres Están rodeados De las palabras Que son básicas Para que estas historias Lleguen a concretarse En algo real Como decíamos Compromiso Afán Trabajo Y todas esas Que vos decías Exactamente ¿Cuáles eran las otras palabras? Hay un montón Constancia Pujanza Ganas Huevos Optimismo Respeto Objetivo Todas esas Diego mucha suerte Gracias Muchas suerte Gracias Gracias ¿Vos tenías que contar Alguna obra de teatro Que te hicieron personalmente A vos? No No me lo decían a mi Que está sucediendo En el marco del FIDAE Que está interesante Lo que comenté Que ellos fuera el aire No es un chivo Ni nada Pero que hay una obra Que se pueden informar Que me llamó mucho la atención Que es un director de teatro Que anda por el mundo Y llega a un país Y coloca seis camas Por ejemplo Ahora están en la explanada Del Solís Y creo que el fin de semana Van a estar en la plaza matriz Y cada Uno se anota Para ir a saber Esa obra Que dura Diez o quince minutos El hombre antes Seleccionó Diez actrices uruguayas Que saben lo que tienen que hacer Uno se anota Y cuando uno va Se acuestan a la cama Con la actriz Y te hacen la obra Solo para vos ¿Y la actriz qué onda? No, no sé si la actriz O sea, no creo que haya Franeleo Hay una nota de 180 Si, bueno Hay una nota de 180 sobre eso Perfecto Se puede informar Pero me parece que está Más que interesante Y algo novedoso Mariano, puedes ir Te acostás con una chiquina linda Y algo te dice al oído No sé si te va a gustar O no te va a gustar ¿Hay que pagar para eso? No, no, no Creo que las entradas son gratis No, no, no Mariano, creo que las entradas son gratis Mariano, creo que las entradas son gratis Ahí golpeás Acá no juega Bueno, creo que no O sea, pero es otro tipo Te digo porque Abajas con una intención Y eso te dice Claro, es otra cosa Después puedes pedirme Una adicional No patejas el billete Y se te enoja Ahí se ofende seguro, ¿no? Sí, yo creo, ¿no? Preguntantes por la adicional Pero si están 180 Lo pueden leer Y ahí sacan la información Me parece que está bien interesante Bueno, la invitada de la semana Gracias, Diego Muchas gracias La invitada de la semana Hoy miércoles Es una mujer Es la ingeniera Carolina Cose Presidenta de Antel Que va a estar con nosotros La columna de tecnología ¿Qué hora? Parece que va mañana Con la impro va Con la impro Cuando sabe la impro Bueno, pará, pará Alvarito, vení Estuve leyendo la noticia Ayer como me fui de la radio Tremendo Estoy en casa navegando en internet Y leo la noticia Después de muchos años Coca De Coca-Cola No, después de muchos años Sí, pero felicidad es movimiento Alvarito Después de muchos años De Coca-Cola Company Fue desplazada del primer lugar Como la empresa más prestigiosa del mundo ¿Por quién? Por la manzanita mordida Ya está La alegría que tiene La alegría que tiene, ¿no? Sí, sí, de verdad Apple está pautando pila acá Perdón, la canción esa Estoy feliz Porque no sé cuándo la pongas ahora Escuchamos Respira De la vela puerca Ya son las 3 y 52 de la tarde Y empezamos a recibir propuestas Para opinión Sí, estupenda canción Tremendo Yo le quiero pedir al técnico en internet De la radio Señor Férico Montero Si me puede dar una mano Porque soy la única que no tiene internet ¿Por qué no soy yo? Mi ceibalita hoy tiene internet ¡Bien, Pablito! Se entregó la ceibalita un millón ¿Sí? Sí, eso leí por ahí hace un rato Que soy la única que no tiene internet O sea que el problema Evidentemente soy yo ¿Vos enteraron paréntesis? Sí, sí Deben haber hablado ya en justicia Y no toquen obviamente Porque fue uno de los temas del día Que ayer tocó Aldi Meola Sí, que fue un caos, ¿viste? Fue un bochorno ¿Qué pasó? Que se escuchaba pésimo Ese fue un escándalo Pero... Mismo que se tornó un bochorno Se tornó un bochorno Dice ahí, mirá Sí ¿Dónde era? En el... Casi una hora con problemas de audio Todo que tuvo que subir gente al escenario Pero después se arregló Y terminó siendo un concierto digno Parece Sí, bueno Pero con ese problemito Pero pará ¿Y había gente arreglando los micrófonos Durante el toque? Este... Sí, sí, parece que sí No, y el que arrancó bien fue ¿Y dónde era? El que arrancó bien hoy También fue el barco Francisco Papa De Bukebú Que tuvo que cancelar el primer viaje Ya se rompió Y a los clientes que habían comprado Los tuvieron que llevar en Bondi A Colonia, parece No, arrancó fenómeno Y va fenómeno también Nuestro viaje a Buenos Aires Con Bukebú Ah, perdón Sí, sí, sí ¿Cómo están dinamitando? Vos estás calladito Ya no me importa nada Yo mismo me acabo de la fosa El público te quiere así Sí, señor Muchachos La próxima ida de segunda pelota a Buenos Aires Acá estaba bien La próxima No sé La cortala, cortala La próxima ida de segunda pelota a Buenos Aires Es en Transuruguay Cachola Que sigue existiendo Nos vamos por Carmelo, Jorge ¿Te gusta? Yo voy en Bukebú Yo voy en Bukebú Nunca viajé en La Cachola Y debe estar divino Yo prefiero viajar toda la vida en Bukebú Y ahora definitivamente se rompió la relación No, pero escuchame La canción es que demora muchísimo más Demora más Bueno, parece que lo que hay Nos queda Vamos por el tigre, papá Claro, está divino Nos va quedando eso Colonia Express Lo que vos quieras Te vinieron a matar ¿Me la dejás? Bien, bien ahí Me dicen, gracias Bien, venimos bien Uno por lo que Escuchame, Mariano ¿Qué te estás autofagenando? Pero con esto te demuestro Que no tengo compromisos con nadie ¿Sabés que como en el 12 No cobro despido Quieres cobrarnos acá? Quieres cambiar tu estrategia acá No, pará Quiero decir una cosa Pero ¿sabés lo que pasa? Pero no dejás ni decir nada Pero yo no tengo compromiso Yo te digo esto hoy Y mañana me voy a comprar mi pasaje Como un cristiano a Bukebú Ya está Sí, como un cristiano Le está clavado Porque va a ser de Francisco Director, ¿cómo le va? ¿Tiene algo para decir? No, director ¿Qué tiene que hacer Con esa arma en la mano? Ay, Dios mío No, a vos Piñe, todo bien Cachola es pintoresco, Pablo Más togado Si querés tengo abajo Un bidón de nafta también Cuando quieras usarlo Bueno Acá tenemos un predio grande Ah, ¿te gustaría? Ay, qué lindo, ¿te imaginás? El hombre en llamas Te podés envolver en gomas Como hacen, viste En las favelas Cuando hay alguien Que te prendes fuego Pero aparte La goma como que Se te impregna el cuerpo Está bien ¿Te dejás un olor a goma? Que Dios mío Te vas a tocar un terito No, dejálos tranquilos Los teritos Los teritos Están divinos Es el show de Mariano López Hablando de los teritos Están divinos los teritos Están divinos los teritos Están los cuatro A vos te avisamos Cuando yo puedas decir algo Están ahí con su mamá Ando vuelta Están divinos Tengo unas frases Que se usaban antes En la radio Te puedo tirar Y no necesitas al resto Vos interactuás con las frases Ah, eso nunca se hizo además Entonces, Jorge No, es tan simple Lo que pasa Que generaste tanta expectatividad Quiero decir Sí, pero Una sección Que nosotros ponemos la tanda Y Mariano la comenta La comenta Sobre qué le parece Cada mención A ver si le parece Y ya la vio que viene Digo, Munoz Ha saco el libro Que es Desecho en Uruguay Claro, Desecho en Uruguay Mariano López ¿Cómo dinamitar Una presa próspera? Una presa próspera Qué fuerte A mí me ponen muy nerviosos Están en esta reunión Después lo charlan Si quieren Si quieren Si quieren charlarlo ahora ¿Venís a la reunión Para remar conmigo? ¿Qué voy a remar? Lo irremable es irremable A continuación Daremos un listado De lugares donde recargar Su celular Con pago móvil De Visa En el medio de un tema En el Rocking Center Decí que preferís El efectivo En medio de la tarjeta No, no voy a comentar No, por ahora No comento la tanda Pero bueno Si amerita Jorge, ¿qué ibas a decir? No, eran dos boludeces Primero que ayer Me sentí emocionado Porque estos últimos días Tenemos a Fefo En los controles Sí, un grande Un grande Fefo Pero cuando lo vi salir De la emisora A las seis El horario está a las seis ¿No? A las seis A las seis El se fue Con un gorrito de visera Con una mochila Con onda Y un skate Y para mí Eso habla Es el perfil Que buscábamos Para un operador Un operador moderno Un operador con onda Un operador que está En Buen estado físico Sí, claro Y que está De tú a tú Con los juveniles Por supuesto Que sigo ¡Hola! Foto de la patinita Por favor Foto de eso para la gente Que tremenda patinita ¿Qué colores? ¿Qué es eso? No, no, no Yo te agarro Jorge, no te subís ¿Desde dónde venís en eso? No, en realidad vengo en Bondi En vez de un nunchaku Andar calzado Lleva el skate A bajo el brazo Ahora cuando empiece a hacer calor Voy a empezar a venir en ella Pero doy una vuelta por acá Y acá frente Viste que está la pista De skate Seguro Cuando tengo un rato Me tiro a ser Y pará Y cuando empieces a venir Desde tu casa ¿Desde dónde venís en skate? Desde el cordón Desde el cordón, bien ¿Qué forma de hacer ejercicio? Claro Lo otro que quería charlar Con todos ustedes Es que Saben que tengo ahora Digo un paso tecnológico fundamental Más allá de que No estamos hablando Tengo una laptop Con temas adentro Y ya lo uso Como si fuera mi equipo Pero si lo usaste ya con nosotros En el Noah Noah Bueno pero no lo había comentado Qué avance Impresionante Qué lindo Y hoy me puse a escuchar Y qué impresionante Cómo Qué fuerte No tenés que Ahí está todo ahí adentro Ninguna canción tiene Menos de 15 años Según lo que yo vi En ese repertorio Sí No, no Bueno están todas las de la vela ¿Con qué fue que no? Pero las de la vela Son de 15 años para atrás Por eso Y bueno Los últimos 15 años La vela no está antes Es la de los primeros dos discos No, no Tengo cosas muy demás Muy del rock Que a mí me gusta ¿Verdad? No, y cómo me cambia El estado de ánimo Según la música que escucho Claro Soy muy sensible A la música Porque sabes una cosa La música que uno tiene En su computadora Porque te he visto Ahí encerradito La música que uno tiene En su computadora Habla de uno como persona No te dejes que te digan Eso, música vieja No importa Eso sos vos Exacto No, y este Y aparte es la música Que me puso el sapo Que él eligió Que la culo que a mí me gustaba Yo la fui eligiendo Porque no sé exactamente Como me habla Pero nada Quería comentarles eso Porque si ustedes Fueron contentos Que yo avance En tecnología Y si hablamos De avanzar en tecnología Ahí está Carolina Cose De invitada En segunda pelota Sí señor Piden Dice foto del skater Para las chicas Porque Fefo con su voz Aparte una voz gruesa Importante De noticia la rama Debe ser ganador Porque aparte Tiene una Tiene una desproligidad Cuidada La barba esa Está muy prolita Tiene la barba A medio crecer Pero cuidadita De que se me Afeite acá Mira Y aparte Qué hondito Eso, pa' qué Pa' el mordijón Y tenía el pelo muy largo Tenía el pelo muy largo En el verano Y se lo cortó Es así Es así Tenía el pelo A ver si A Ken Reed No, nada que ver Jorge Atejoder Ken Reed Nada Es como que diga Que Pablo tiene un aire A Leonardo DiCaprio No, para mí no Para mí que te lo estás Confundiendo con otro A Ken Reed No, no Yo entiendo igual Qué te hace pensar Que él es parecido No, el reflejo El reflejo La edad Sí, sí Tampoco que lo veo Nada Che, vamos con las propuestas Que son las cuatro ya Por mail llega esta ¿Qué espectáculo de murgas Tienen más presente En la memoria Después de años De ver Carnaval? Mi jefa se encierra En el baño de fumar Y se siente el olor En todo el local Y es molesto ¿Cómo podíamos hacer Para encerrarla? Saludos a la empresa Perdón, mirá Qué asquerosidad esto ¿Cuánto quilaje de materia Creen que puede mantener Una persona sin ir de cuerpo Y sin explotar? Por favor Yo el cito sin ¿Te gustó esa? Te gustó Vi que la pasaron tan ¿Qué más? Mariano Bueno, acá van más Temas de navíos Tema libre La peligrosa reubicación De las paradas de bus Por ejemplo Bajo el viaducto ¿Más temas de navíos De empresas llegaban? Sí, sí Viste que justo ahora Después que hice el comentario Me fijé que Hace unas horas Se está avisando Acá en la emisora Claro, Mariano ¿Vos no te habías dado cuenta? Hace años que está avisando ¿Pero en qué país? No, está desde ayer de tarde Está eso Ahora me acordé ¿Por qué jugando al límite? Esa empresa Auspiciada en la radio Lo había visto ayer de tarde Pero bueno Capaz que mañana nos tomamos Evidentemente Cuando yo hacía mención A este viaje Que quedó trunco No estaba mirando el cartel Si no, no lo hubiese dicho Capaz Bueno, ¿por qué cuando se vomita O chiva Hacemos una autopsia Al chivo Para ver cuál de los alimentos Que comimos en el día Fue el que salió Ay, qué horror ¿Qué más? ¿Tenemos a alguien En el teléfono, tal vez? Vamos con la Primero quiero decir Mis redes sociales Que es Arroba Segunda Radio Que es el Twitter O el Facebook Que es Segunda Pelota Radio Perfecto Estamos bien Ahora sí tenemos a alguien Hola Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien, muchas gracias ¿Puedo hacer una invitacioncita? Dale ¿De la invitación? Sí El miércoles que viene El 9 de octubre A las 4 de la tarde En la Feria del Libro Presento mi libro Timorio de Plata Que nos mandaste a todos Acá en la radio Sí, que les llevé a algunos Era para invitados para eso Y bueno, hay alguna propuesta De opinión fija Tengo una de ¿Quién gana en una pelea? Que yo sé que a Piñe Y a Mariano le gustan mucho Ah, a ver No, no, a mí no me gusta Gracias a Piñe Le gusta que es un tipo violente ¿Cómo? En su época de gloria ¿Quién ganaba en un mano a mano? ¿El gordo por cel O el negro en medio? ¿A una piñata? Se armaba una En Edelweiss O en alguna En Edelweiss Imagínenselos En calzoncillos Y portaligas Y medias ¿Viste? Como se escapaban a veces De las casas de las amantes En las películas A las piñas los dos ¿Quién gana? Muy bien Gracias, Magno Suerte en la presentación El asado de ternera o novillo ¿Cuál es el más rico para ustedes? ¿De qué lado se corta el pan de Pancho? ¿Y qué porcentaje? Perdón, Jorge Lo hablen de un lado y del otro Sí, 26289626 Segunda pelota RoboCNFM.com Punto Ui O a través del mensaje Testo 9390 Con el perfil Juseppe Si Zaveta Se hiciera una remake De los mejores sketches De De Calderón ¿Qué personaje haría el piño? Dice Si quiero estirar la ducha Un rato más ¿Tengo que abrirla caliente De a poco? ¿O cierro gradualmente La fría? ¿Cuánto es a largo plazo? ¿A mediano plazo Y a corto plazo? Los ómnibus más llenos Todo el día A cualquier hora Ya no es como antes Que a las 11 de la mañana Te los podías tomar vacío Hay más gente Menos bondis ¿Creen ustedes Que hay algún género O estilo musical Que en Uruguay Tienda a desaparecer Transformándose en otra cosa? Tengo otra llamadita Hola Hola Buenas tardes ¿Quién habla? Laura ¿Cómo andás Laura? Bien ¿Y ustedes? Muy bien Muchas gracias Primero para Mariano Quiero hacer una pregunta Sí ¿Cómo andás? Bien ¿Y vos? No te voy a preguntar por Bruno ¿Por quién me vas a preguntar entonces? Ya está Bruno ya desapareció Ya te dije la otra vez Que ya lo erradiqué Porque si no voy a seguir sufriendo Voy a hacer una consulta Ayer Creo que En 10 minutos Te escuché 3 veces preguntarle Lo que le estaba preguntando A la otra persona Sobre todo cuando te habla Jorge Carlos ¿Es porque no le prestás atención O porque estás sordo? Qué fuerte Qué fuerte La gente se está Ayer le encajé 3E a Jorge En pocos Sí Él te estaba hablando Y 3 veces le dijiste ¿Eh? ¿Eh? No, pero aparte Una vez que me deja hablar No me escucha Es una cosa terrible Como mínimo Te digo En un ratito ¿No? Fue Siempre le preguntás Que le estás hablando A él le preguntas ¿Qué? ¿Qué? Sí Como una muestra de desinterés Yo no sé si es que Te estás quedando sordo O es algo que Es contra él Está bien Gracias Un beso Bueno, pará Pará que te haga una pregunta ¿Cómo se ven ustedes? A Flor le va a tardar más ¿No? Porque era más joven de ustedes A los 50 años Perfecto Gracias Un abrazo Se le entra una vete Como Cristina Fernández Y otro tema Que manda la misma persona Es Las nenas 16 o 17 Que están que se parten Tengo 26 ¿Les puedo entrar sin culpa? ¿Quiénes son los candidatos De la liga uruguaya De básquetbol? Dice este mensaje Venís por la rambla Y ves que En el sentido contrario Los inspectores Están controlando la velocidad ¿Se avisa con cambio de luces O no se avisa? Dice Muchachos Vivo en un complejo Donde hay un espacio verde Amplio Y siempre hay teros Ya es la quinta O la sexta generación Los que nacen Luego ponen huevos Y así sucesivamente Todos los que vivimos ahí Estamos muy encariñados Con los teros Como nosotros Con nuestros teros de océano Igual Yo lo vi recién y me emocioné ¿Ya los bautizamos A nuestros teros o no? No Creo que en justicia Los habían bautizado Tienen Ah Lo de los Beatles Mirá Hace un par de años Una solterona Se mudó al complejo Y tiene como tres gatos Los gatos matan a los teritos Y el otro día Hasta mataron a uno De los teros grandes Queda solamente Un terito vivo Y un tero grande No es la primera vez Que pasa Estos gatos Matan a los animales Le hemos dicho A la mujer Pero no da pelota ¿Qué debo hacer? Pregunta Yo propongo Ponerle el nombre A los teros Que se llamen Campomar Arechabaleta Nombres de jugadores De rugby ¿No? Por los teros Por la selección Opinen de cómo mató Nile el loco Abreu Diciendo que no jugaba Por las camisetas Sino solo por la plata Dice Eduardo Hay otra llamada Hola Buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes El Tano del Cerro ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Quién lo cual? Piñe, un minuto Piñe, para vos Para vos Tienes gente ¿Chichos de acá? Bien, buenas Bien, bien Este capó la moto ayer ¿Con qué? Con la gente del Cerro Ah, yo espero A ver si volvemos No, todo bien Digo, ya en algún momento Espero que vaya Al Trócoli Y si querés Te acompañamos A pasear un poco Por el Cerro Escuchame una cosita Yo solamente leí Un mensaje No, pero está perfecto Lo que lees Nos encanta que leas Que te estudies Qué fuerte esto Están llegando Con una parcialidad Con la que últimamente A través del Rafa He tenido tanto cariño Tanto sasado Qué fuerte que me estén Marcando así Qué fuerte Nosotros no marcamos Yo te estoy diciendo Cuando quieras venir al Cerro Ah Y te mostramos Cómo está Vizcaya Cómo está A ver si está faltado O no está faltado No Bueno, muy bien Aparte de eso Tenías una propuesta Mi querido amigo No, no Para hacer verte Que estás en el Cerro Si querés te vamos a buscar No Yo sé cómo llegar Que tranquilo Te mandamos un saludo Aca al Barreto ¿Van viste? En La Paloma Sí Cuando quieras Vaya Dale Lo volvamos ahí Sé que tu hinchada Siempre está vestida de al lado Azul Viste con gorrita Seguro Y ahora Tienes la camioneta Con una franja de al lado Viste Cuando quieras Pase por ahí Te mandamos un beso No Vamos arriba Abrazo Vamos arriba Qué fuerte Qué fuerte Gente Recién salgo de cobrar En el cajero Y me pasó lo siguiente Me tocaron 10 viejas Antes que yo Las que demoraban 15 minutos Cada una Ahora la opinión No se tendría que hacer Un cajero de jóvenes Y otro de jubilados Ya que estos Los que yo mencionaba Los jubilados Pueden perder más tiempo Que los que trabajamos Todavía Si cada uno de ustedes Escribiera su autobiografía Qué nombre le pondrían Qué más Existe la mora De primera vista Perdimos la obra Conviguada Me acabo de enterar Tema libre El camel toe Llega también Qué creen que se consume Más en Uruguay anualmente Garrapiñada Tortas fritas O churros Mariano ¿Es real la noticia Que te vas a BTV Con Paco Luego de todo el palo Que le has dado En el correr de este tiempo? No Imposible Es inviable A BTV yo Dice un mensaje Por favor El novio de mi amiga La engaña Yo lo sé Porque lo he visto No somos mejores amigos Con este muchacho Pero tenemos una buena Relación de años Porque lo conocí a través De mi amiga Debo ir y decirle a ella Saludos Dice Sebastián ¿Qué prefieren? Ser poseídos por un hombre Durante 10 minutos O ser apaleado por 3 Durante 5 ¿Cuántos boletos Vende un ómnibus En un día? La excelente invitación A Charlie García De parte de Jorge Ayer en J3MAS La vi Y fue impactante También Impactado Solo vi eso Yo estoy impactado Por muchas cosas De la vida ¿Cómo están disfrutando Tus compañeros de elenco? Es maravilloso Hoy me llamaron de nuevo Y ya confirmé mi presencia Perfecto La semana que viene Te agradezco Te agradezco Pero ponen acá El deseo por la mujer De una amiga Y está La rompebola Que llama siempre Para hablar de Bruno Como tema libre O sea Messi y Ronaldo Los mejores pagos del mundo Con un año Viven toda la vida ¿Creen que invierten en algo? ¿Invierten en algo? ¿Vamos a opinar? Vamos Opinemos Tema número uno Primero que nada ¿Vas a arrancar tú? Sí ¿Y entonces se arrancaba? Yo estoy ¿No te diste cuenta Que en estos últimos meses Te acompañan todos Te mimo Te cuido Bueno pero me lo decís Como si te dijera Para ir a robar un banco Más o menos Bueno pero la verdad Te dejo de que hayas cualquier disparate O sea que hundas el programa No Y siento que para mí Más o menos ¿Y vos viste todo lo que te soporté Yo en estos 10 años? Ay que Bueno sigamos adelante Porque no es seguro Si no es la gente Tema número uno Jugás en un equipo de fútbol Y sos el goleador De ese cuadro Este fin de semana Te enfrentás al equipo Que dirige tu viejo Que si pierde Lo echan a la mierda Ya le dieron el ultimátum Una derrota más Y afuera Tu equipo no se juega a la vida Está bien posicionado Pero la victoria En este caso No le da ningún título Ni nada Es un partido más ¿Qué haces? Lo clavas como una estaca Al equipo de tu padre Y Penal en la hora para vos Si si lo que sea Jugás a muerte Para hacer goles Sos el goleador Está en juego El trabajo de tu padre Adelante Yo creo que yo juego Porque me parece Que si yo hiciera otra cosa Mi padre Mi padre debe estar orgulloso de mi Por lo que yo soy Y como el me crió Y seguramente me crió Para que Me enseñó valores Y de ética Para que yo juegue el partido Y haga lo que tenga que hacer Tal vez no saliera a matarlo Pero si salir a jugar bien Yo juego Juego para atrás ¿Vas al bombo? Si, si, si Yo me hago el lesionado Para no jugar Finjo una lesión Hablo con el técnico Y digo Es mi viejo El entrenador del otro equipo Ya está Le voy a echar la fecha siguiente Decí que tengo un tirón No quiero jugar No, yo prefiero No jugar ese partido Lo miro por la tele Y chau Lesionado No, yo juego Y dejo todo Y si puedo Hago tres goles Y lo gritás y todo ¿No? Y lo gritás Y se lo gritás a él Toma Gil No, bueno Depende de la relación No se lo gritaría Pero sí Yo me debo a mi club Que me paga un sueldo Y si juego bien Me va a lograr vender ¿Sabes cuántas veces Hubo jugadores que pidieron Para no jugar un partido Que no querían enfrentar A tal cuadro? Hay miles de casos Yo soy de la escuela De Dios Esta es una gran oportunidad Para no jugar ese partido Sí, sí O no juego Bueno, entonces Pues haces eso Si sos una persona de ética Tenés que tener la misma ética Decirle Presidente Este partido no juego Porque no quiero Me saco un 25% de sueldo Y sí, está Que me lo saque Que me lo saque Un 25% no Que me descuenten Lo de ese partido Ya está No hay problema Pero pensá en ese padre Que te lleva al baby Pero va con su trabajo Pajarito Alonso El hijo de Alonso Fue amplio No, no Estoy en un ejemplo De su potencia Quedó como shockeado ¿Qué carajo me importa Que echen a mi padre? Si va a conseguir trabajo en breve Tengo de primera No, pero porque vos pusiste Técnico de Alonso Bueno, pero si fuera El técnico de Cerro Largo Mirá que hay entrenadores Pero mirá que hay entrenadores Que no consiguen laburo rápido Claro A veces los echan Y están años Y no laburás más O eso O estás años sin laburar Es la primera oportunidad Que le haga tu padre Perdió un partido seguido El tercer partido Si pierdes Sabés que no van a rejar Ah bueno Yo le estaba Diciendo que es más dramático Estaba en la línea De indigencia Y la primera es que va a arrumar Hay varios entrenadores Que hasta hace 5 años Trabajaban Y hoy salieron del circuito Y no por un tema de edad Pero hay incontable cantidad De entrenadores Que no entrenaron nunca más Bueno, pero va más allá De que pierda un partido Porque el hijo lo clava Bueno, yo no quiero ser culpable Yo no le quiero dar El tiro de gracia a mi padre Yo no estoy pegando De otra persona Pero también pensá que Si no, con la guita del premio Me toque La que gastan en pastilla Para dormir Por tu plata Que va a ser La de tu familia O sea, la de tu padre ¿Cómo va a ser más importante? Pero pensá en tu padre Después en el vestuario Solo diciendo Mi hijo no jugó Como tendría que haberlo hecho Para, no sé Hay un tema ¿Y qué te asegura Aparte Ir para atrás en ese partido Que después dure Más tiempo Capaz que en las dos semanas Le dan salida Y si vos Fiumhill Podía haber hecho Tres goles el partido Venía un ojeador De Argentina Podía haber jugado a Banfield No, no A Banfield A Banfield Banfield te paga más Que en la B Sí, en la B ¿Qué era lo de Platense? Sí, en un shopping Rompieron todo En un shopping Sí, con cualquier cosa En un shopping Sí, rompieron todo Yo lo vi hoy Tema 2 ¿Cuánto es a largo plazo A mediano plazo Y a corto plazo? Precioso tema A largo plazo Mediano plazo Corto plazo es esta semana Mediano plazo Yo creo que En tipo un mes No, corto plazo Es un mes para mí Mediano plazo Son 6 meses A mediano plazo Son 6 meses Un tipo con mucha paciencia Claro, y a largo plazo Es de 6 meses Hacia adelante Perdón Hablando de Yo estoy hablando De procesos, ¿verdad? Sí, estamos hablando De que ¿De qué estamos hablando? Depende de un montón Porque si es que yo Que no tengo casa A corto plazo es mañana A largo plazo Es un mes Depende del tema ¿Qué tema? ¿Qué como? No, yo hice un promedio De todas las variables posibles Que se usen esa expresión Corto plazo 72 horas 3 días Mediano plazo Entre 1 y 2 meses Y a largo plazo 6 meses a 1 año ¿Pero de qué estás hablando? No, hice todo El balance mental De todas las posibilidades A lo respecto Desde Tengo una puntada En el estómago A Quiero hacer una casa En el terreno De la rocha Por ejemplo Claro, no Pero ahí Ahí va Una puntada en el pecho En largo plazo Es lo mismo Estoy pensando en hacer Una casita Constructor ¿Cuánto me ha llevado Este tiempo? Puede ser largo plazo Le hiciste a un constructor Yo tengo 15 años No, pero por ejemplo Mirá Te vendo este terreno Acá En este baño Ario Rocha Que todavía no tiene calles No tiene nada A corto plazo Le pondrán luces ¿Cuánto es ahí? Un hijo tuyo ¿No? Corto plazo Rocha 25 añitos 20 años Mediano plazo Y 30, 40 añitos A largo plazo No sé si estamos de acuerdo Por eso digo que la variable Es relativa Pero creo que Pablo Hice un promedio De todas las situaciones De la vida ¿Y cómo existen Tan poco tiempo A lo pulido Y software bien rápido Que tenés No, es que yo la tenía Masticada en la tanda Claro Increíble Bueno, muy bien Tema 3 Yo como tú quieras Me preguntan Ojeador ¿Qué palabra es esa playa? Yo jugaba al PSFútbol Un programa de ¿Alguno lo había jugado? Sí, sin duda Fede seguro Que era un programa de fútbol En computadora Y el espía Que miraba Por ejemplo Inferiores Era el ojeador Esto en España Acá sería el caso Talento Claro ¿Y qué tiene que ver Con lo que estaba hablando? Porque dije en un momento Estaba viendo un ojeador De Banfield Claro, el que esté atento El que esté atento en la casa Sabe de qué está hablando Perfecto Bueno, tema 3 Si hiciéramos una Autografía De cada uno de nosotros ¿No? Si cada uno escribía Su propia autobiografía ¿Cómo se llamaría? Cada uno dice La de suya Bueno, es interesante Ver la percepción De los demás Sobre uno Pero Si tú hicieras Tu propia autobiografía Pablo Mariano O Jorge O yo ¿Cómo se llamaría? Claro Hay muchas ideas Para con las de los otros Pero vamos a tenernos Por favor Vamos con la de los otros No, no, no La propuesta es la que dijo Florencia Jorge Bueno, pero ¿Está bien? Pablo Tenía una pregunta muy dura Es muy dura Por favor No se me da que te sas Un agua dañando ¿Cuál tenías vos? ¿Y vos qué tendrías Para retrucarme Si yo digo eso? No, no Depende de lo que vayas a hacer Claro, claro Gradúo Hacia más arriba Pablo es una máquina de veneno Porque claro Vos tenés tanto veneno Para sacar Que tenés Es una yarará Te podemos robar De pasito Y lavarte la mandíbula Me gusta eso Me gustaría poner la palabra Yarará Como una yarará Tenés cosas Pero ninguna sería tan dura Como la que tengo yo Tenés cosas Pero la mía es durísima Es lapidaria Te destruye No tan engañosa Si, si, no tan engañosa Si es lo que se te puede hacer Bueno Cambiamos de tema Respira hondo Pablo Se lo veo nervioso como un poco No Por favor Pará, este Es bravo Ponerlo Es dificilísima la propuesta Florencia Y bueno Pero la mando a la gente Está buena Sí Yo creo que la mía Se llamaría Del dicho al hecho ¿Por? Y porque De decir que querés ser artista Hacerlo Ser actriz Bien Lo logré Entonces Del dicho al hecho Florencia Infante El dicho al hecho La mía sería como El después Como algo que Paso Circulando Viste Algo como que está Entendés como que Circulando Mariano Circulando es un gran nombre Circula Es como que Mariano López Circulando Circulando Por la vida Y la tapa Son muchos circulitos ¿Sabés cuál sería El título De mi autobiografía? Sin pena Ni gloria Ah Ese es el título Está igual Está igual Está igual Pero yo soy sincero Por lo menos Está perfecto Está perfecto La verdad Está igual Bien Es lo mejor Que ha hecho Y eso que Te estás tomando tiempo Para pensar la tuya ¿Cómo se llama la tuya? No, no tengo No tenés nada Si tenés menos creatividad Se llamaría Salud Salud Jorge Piñerúa Salud Y Pablo Pablo Creo que tiene que ser ¿Vos no estás notando? Mirá con esa lucha Mirá con esa lucha Mirá con esa lucha Es psiquiátrico Por favor Mirá con esa lucha Mirá que era el título No la biografía Está escribiendo Ya arrancó la biografía La tuya tendría que ser Pablo con algo mío No es lo que se salió Mis pensamientos Mi condena Estaba pensando El título sería Incluye dos puntos Me gusta meter el apellido al final Como por ejemplo Hasta la última gota Vida de Fabián Uní Ah, te gusta Vida de Pablo Fabrega No A ver De cómo la educación privada Se incinera En un ridículo pseudoartístico Dos puntos Vida de Pablo Federico Fabrega Yo me emocioné Puedes repetirla Porque fue muy larga Es un poco larga No sé si tiene mucha pegada Marquetinera Pero De cómo la educación privada Se incinera En un ridículo pseudoartístico Hola Vimos a comprar Fuerte 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 Imagínate la gente Pidiéndole la letrería Del dicho al hecho De cómo la educación privada Se incinera En un ridículo pseudoartístico Vida de Pablo Fabrega Pero dijiste del dicho al hecho ¿No? Del dicho al hecho Soy yo Soy yo Están numerando Ah, están repasando Bien El más cercano es el de Sin pena ni gloria La verdad El mío está genial Sí, está muy bien Bueno, está Voy con el tema número 4 Muchachos El último Nico Es un uruguayo Que vive en el sur de Chile Hace un par de años Que no viene al Uruguay Y este verano Viene Pero Quiere venir Para estar con los amigos Para estar con la familia Y demás Tiene una novia chilena Y él dice La llevo No la llevo Y si no la llevo Si no la trae, ¿no? Al Uruguay Sí ¿Qué excusa le pongo? La gente que habrá sacudido la cabeza Con este gol Hay gente que murió recién ¿Cuánto tiempo de noviazgo dijiste? Eh... Un año ¿Edades? Bueno No se conoce Se desconoce El 25 Yo qué sé Tampoco me dio la... La historia Es como te la conté Hasta ahí sé Yo creo que si él Se lo está cuestionando Tiene que vivir solo Si no, es claro Voy con ella ¿Me entendés? Para mí es como El primer... Yo soy muy del primer impulso De confiar en eso Claro, pero yo creo que Si él se lo está cuestionando Tiene que venir con ella ¿Porque tiene culpa? Porque yo miro la otra mitad del vaso Claro Yo le diría que venga solo Que no se reprima Eso que le está pasando De... Y si ella lo quiere Lo va a entender Yo vendría con ella No, yo vendría solo Chile es un país Que está muy bien Está estabilizado Va a ganar Bachelet de las elecciones Y para qué te voy a traer Uruguay Darte un disgusto No, pero presenta a los amigos La familia ¿Qué es eso? Pasear Conocer Uruguay Si uno está enamorado Quiere compartir todo con ella No sé ¿Qué les parece? Claro, pero ante la duda Si tú dudas ¿Qué pasa? Porque la otra opción es Venir solo Y... Asado todos los días Con los amigos Pero si tienes una pareja Compañera Podés hacerlo con tu compañera Está de vacaciones No creo que te empiece A romper los huevos En las vacaciones No, yo otra vez asado Y sí, mamá Hace dos años Es que claro Yo justamente creo Ante lo mismo que decís vos Vendría con ella Porque después Como que No se puede arreglar la cagada En cambio Si venís Si venís con ella Y decís ¿Para qué la traje? Tenés otra chance No sé Me parece que es Más complicado de arreglar Si te arrepentís Por no haberla traído ¿Me explico? Lo otro Pero pará En caso de que no vinieran ¿Qué excusa? Le debería Es como una opción doble, ¿no? ¿Qué excusa le tienen que poner Para decirle No, mirá Lo ves Pero vos no Voy a ver qué pasa A probar, sí A testear, ¿eh? En Uruguay tengo esposa No Bueno, capaz que puede ser buena Voy a ir a probar Y ahí ves No, pero viene de vacaciones De paseo viene Ah, entonces Claro, de vacaciones Mira ¿Qué hace? ¿Viene con ella? ¿Viene con ella? No Entonces es más difícil Que no venga Tendría que traerla No, yo sigo firme Si sos la novia Te tenés que dar cuenta Si el tipo vive en otro lado Y es de acá Y tiene a los amigos Todos acá ¿Qué quiere? ¿Vinir acá qué? A estar con los amigos A salir a mamarse con los amigos A hacer un asado A jugar al fútbol Bueno, pero puede ser con ella Hay que saber Yo no estoy de acuerdo La pareja es la pareja Y los amigos Lo que sí es verdad Que al ella no conocer nada acá No tener nada Se le va a pegar Mucho tiempo Tenés pendiente De que ella no esté pasando mal Estás bien Y capaz que la mira se aburre Y te empiece a recasar Las que te dije Hay que dar libertad Pero con una cadena larga Cosa de que pueda volver La otra opción también Es traerla y moverse Carolina Cosa será nuestra invitada Y calculo que será El auto Bueno, que movete Porque como la chilena Que viene a Uruguay Van a ser los dos felices Si se mueven Si salen a caminar por la rambla Por ejemplo A hacer deporte ¿Qué pasó? Esta es la canción Del movimiento de Coca-Cola Y cada vez que suena Hay que levantarse y bailar Cuanto más feliz estás Más te moves ¿Cómo estás ahora? Mejor Yo estoy re feliz Porque estoy bailando Y además lo veo a Jorge Y me contagia la felicidad Que es tan gracioso Movimiento de felicidad Felicidad es movimiento Con Coca-Cola Acá pide un oyente Que durante la entrevista Con Carolina Cose Mis compañeros Si pueden Me tapen la boca Cuando yo le dé para adelante A Claro y Movistar Teniendo en cuenta Mi situación de hoy Si, yo te diría que no No corresponde Yo soy chantera Aparte se lo sabés Ya sé Estás con las ganas De quemar Si sos un pilar Del Antel Arena vos Y eso En instantes lo hablaremos Muy bien Son las 4 y 47 de la tarde Y recibimos hoy miércoles A la invitada de la semana Que es la actual Presidenta de Antel Hola Si Tono de espera Llamando a la vida De Ana Carolina Cose Garrido Quien apenas ha pasado Su medio siglo de vida Tiene dos hijos Es ingeniera electrónica Egresada de la Universidad De la República Con un mágister En ingeniería matemática Por lo que suponemos Que le gusta Sumo Divididos Y el tango Obvio Porque es 2x4 Integra el MPP Se desempeñó Durante mucho tiempo En la industria privada Pasó por la intendencia Asesoró a UTE BPS Banco de Seguros del Estado Y la Cancillería En temas informáticos Es fanática de la lectura Sobre todo autores nacionales Le gusta practicar deportes Corre y nada Bueno correr es bastante Ah Nada en el agua Aparte de todo eso Es la presidenta de Antel Con 6.000 personas a cargo Desde mayo del 2010 Con la firme convicción De llevar la fibra óptica A todos los hogares del país Para el año que viene Con tráfico de 50 gigas posibles Se puso en la cabeza Hacer televisión Y Adinet TV Siguió creciendo Llevando cultura Acá y al exterior del país Se la mencionó Como candidata a la intendencia Desde aquel correo de Adinet Que solo te dejaba Cuatro letras hasta ahora Pasaron muchos cómputos Por la vida de Carolina Que peleó con una amiga Por diferencias La amiga Teje Y Carolina Cosés Y hoy Va a hablar de todo eso Y también De cómo batallar Con la nostalgia de Piñe Por el cilindro Con una nueva arena En esta entrevista De Segunda Pelota No, no se vaya Carolina En serio Por favor No se retire Si querés sacarte Era el sol Si querés sacarte El sol Te pedimos disculpas Por algunos momentos Llevás y nos va a cargar Asesoraste por lo que decía Varios ministerios Si, pero desde la actividad privada Empecé a trabajar Como funcionaria pública En el 2007 Cuando me invitaron A la intendencia de Montevideo A la parte de Tecnología de la información Y quien te invitó Cómo surgiste De vincularte con el Estado Por tu militancia En el MPP Si, si Y además Julio Batistoni Que era el director De planificación De la intendencia Bueno Me propuso Incorporarme al equipo Para colaborar En la parte de Tecnología de la información Y bueno Trabajamos juntos Son una generación Bastante comprometida Políticamente Si Esto también Desde siempre Fuiste militante Si Desde las épocas difíciles Digamos Bueno En realidad Empecé a militar En el 83 Casi salida de la dictadura Si, si Este Ahí estaba La semana de la primavera La semana del estudiante Había miedo ¿Verdad? Este Como muchos Hay una generación Muy importante Que es la generación Del 83 Este Como mucha gente Solo puse Un pequeñísimo Granito de arena Y bueno Y después Lo que todos Logramos juntos Siempre en el MPP O en ese Bueno El MPP Se crea después Ahí Estabas vinculada A algún partido O algo Si Era integrante De la UJC De la Unión De Juventudes Comunistas En ese momento Si Bien Carolina Capaz que retrocedemos En el tiempo de nuevo Obviamente Pero Yo le quería preguntar Un poco Por lo que Significa Hoy su cargo Porque Antel Es una empresa Que tiene una facturación Millonaria Yo tenía acá la cifra El año pasado Facturó 952 Millones De dólares Y esto La convierte En una de las Empresas más grandes Del país Que aparte Es de todos nosotros ¿Cómo es conducir eso? Porque es como que Usted tiene que Manejar un camión Inmenso Es una gran responsabilidad Y no lo hago sola Es un gran equipo ¿Verdad? Es un gran equipo Con el resto Del directorio Es un gran equipo Con una gran cantidad De trabajadores Con el cuerpo gerencial Yo no creo Que lo haga sola Y además En conjunción Con todo un trabajo De coordinación Con el Ministerio De Industria y Energía No creo que sea Yo sola Tengo una gran responsabilidad Pero por suerte Y gracias a mucho trabajo Hay mucha gente Trabajando en lo mismo Y era como te imaginabas El puesto en el que estás Más estresante Menos estresante Mejor Peor Igual de estresante Que me lo imaginaba Eso es igual Ah sí Y te lo imaginabas Muy estresante Me lo imaginaba intenso Es intenso Yo soy ingeniera La verdad Que es una gran satisfacción Profesional Y después Ir convenciendo Y ir agrandando El equipo Y ir concretando Los proyectos A veces Uno tiene la Deformación De que uno plantea Algunas cosas En el escritorio Y piensa que Al otro día Ya todo el mundo Las va a entender O que van a ser Como uno cree Que van a ser Y a veces Hay que entender Los límites De la planificación Planificar Pero empezar A andar Y eso Nos va dando A todos Un nivel de comprensión Mayor de las cosas Que hacemos Y nos permite avanzar No sé si me explico Sí, perfecto La telefonía fija En Uruguay Con el avance De la telefonía celular La fija ¿Disminuyó bastante o no? Disminuyó el tráfico En telefonía fija Porque el tráfico En celular Compite con eso Lo que no disminuyó Venía disminuyendo Y logramos revertir Fue las líneas fijas Las conexiones De líneas fijas A los hogares Que no solo Logramos revertir Sino que Va en aumento ¿Por qué? Porque estamos Reconvirtiendo La empresa ¿Cómo? Bueno, asociándole Las líneas fijas Los servicios de datos Ahí va Justamente Como el tráfico En telefonía fija Baja Eso hace Que la tendencia En la facturación De tráfico Tienda a bajar No es una tendencia Muy pronunciada Pero hay una tendencia Y el tráfico En celular aumenta Y la presión En precios Del celular Es muy alta Se da como un tema De que Uno no puede crecer Mucho más Y el otro Viene bajando Entonces El desafío es ¿Cómo llenar Esa brecha Para por lo menos Mantener la facturación De la empresa Claro La respuesta Que estamos dando En Antel Y que viene funcionando Con éxito Son los servicios De datos Internet No solo es Un imperativo social Un imperativo productivo Sino que además Es una herramienta Muy necesaria Para mantener La facturación De Antel Y en telefonía celular Ancel es líder ¿No? Tiene cerca de la mitad De los usuarios O un poco más de la mitad Tenemos un share Del 47% Casi la mitad Ahí va En el área celular ¿Y cómo es la relación Con las empresas Que compiten Con Ancel? De competencia Solo de competencia Y sí No queda otra Y sí Hay que competir Ahora te toca También Uno imagina Lo que podía hacer Antel Hace 20 años A lo que es ahora Porque con todo lo que Permanentemente Esto de lo de ¿Cómo se hace Para seguir el tren De La pregunta Es lo que va a ser Dentro de 20 años Claro Porque Yo creo que Es una pregunta Sí Yo creo que Es la pregunta Que nos tenemos Que hacer ahora Porque Estamos en Inmejorable Muy buenas condiciones De infraestructura No voy a decir Inmejorable Porque todo es mejorable Pero Por el camino Por el que Antel Va a seguir Más fibra óptica Para los hogares Más cuarta generación Eso está todo muy bien Y vamos a continuar Pero Me parece que Hay Digamos Etapas de maduración Que Antel Tiene que recorrer Y bueno Tener una Influencia Más sentida En lo que es La industria nacional En lo que es La industria del audiovisual La industria electrónica La industria del software Fijate Tenemos una autopista A cada hogar Eso tiene que ser Un pretexto Para desarrollar Más trabajo en Uruguay No me cabe duda Venimos de Vengo de una ceremonia En la cual El presidente de la república Le entregó La ceibalita Un millón En una escuela De Nuevo París Eso fue hace un rato Eso fue recién Vengo de ahí Un millón En un país De tres millones De eternamente De tres millones Aparte Porque es como que nunca Es maravilloso Bueno Y bueno Recién estamos empezando ¿Y cómo Viene esto? Porque yo le perdí El rastro Digo Calculo que Se lleva bien El tema de la rotura Los que la tienen ¿Se está administrando bien? ¿O cayó en algún sentido? Más allá que se siguen entregando No, yo creo que eso Ceibal lo está ejecutando Con mucha eficiencia Tienen muy aceitado Todos los mecanismos De entrega Y traqueo Digamos De las máquinas La ceibalita Un millón Es una tableta Creo que ahí el equipo Ceibal hizo un excelente trabajo De customización De las tabletas Para mejor uso De los niños Y bueno Ese es un camino Que va a continuar Cosas que no tienen vuelta atrás Como no tiene vuelta atrás La fibra al hogar Y por suerte ¿No? Pues eso es El trabajo de mucha gente Yo no entiendo nada Del tema de la fibra La fibra óptica Al hogar ¿No? Sí, sí ¿Cuáles son las ventajas De eso por ejemplo? Bueno Ahí hay dos cosas Una son las ventajas Para el hogar Y otra cosa son las ventajas Para todos los uruguayos Las ventajas para el hogar Es que pasa a tener No un camino Una carretera Una señora autopista Llegando al hogar Con capacidad de transmisión A ver 10, 20 50 veces Lo que era una DCL Porque hay velocidades De 120 megabits por segundo Una película Vista en tiempo real Son 5 megabits por segundo O sea que 120 megabits por segundo Es como tener 60 películas Este Transmitiendo Corriendo simultáneamente Por decir una cosa Un poco Que entendamos todos A lo bestia Entonces Eso da Una gran capacidad De recepción Y de transmisión Del hogar Y eso Es una gran oportunidad Para dar avanzados servicios De teleeducación Y que por ejemplo Vos puedas Capacitarte en inglés Sin moverte de tu casa Formar parte de un equipo Que lo hace en tiempo real Telemedicina Que vos puedas consultar Al médico Y para eso Se precisan programas Que vos por ejemplo Te conectes a algo Al pulso Y esa información Se la pase al médico Que te está viendo Y te está hablando Esto no es ciencia ficción Estas cosas Ya existen en el mundo Y existen En clave De 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 cada uno puede usar la imaginación para poder hacerlo lo que quiera la penetración de los celulares el celular hace mucho que no es más un dispositivo para hablar por teléfono forma parte de una nueva forma de comunicación porque uno pasa mensajes consulta internet, ve videos se está viendo cine en los celulares entonces tenemos suenan al aire los celulares suenan al aire tenemos más de 2 millones de dispositivos de ese tipo en Uruguay, solo ante él es el dispositivo electrónico con más penetración en la humanidad, en la historia de la humanidad Carolina, ¿hicieron alguna medición de satisfacción de los usuarios sobre la fibra óptica, sobre esta experiencia que todavía es nueva en Uruguay? no, no hemos hecho una medición, lo que si tenemos es como es un proyecto muy cuerpo a cuerpo con coordinaciones de un equipo muy grande semanal se reúne todo el equipo una vez por semana y el equipo es muy grande porque involucra distintas áreas de Antel si tenemos un retorno de la realidad muy a mano algo que se le critica hoy a Antel desde la oposición y desde un sector de la población es que derrocha es que gasta demasiado ¿cuánta plata gasta Antel en publicidad, por ejemplo? yo diría que es al contrario lo que pasa es que hay que estar bien informado Antel durante varios años tuvo como presupuesto de marketing y publicidad 20 millones de dólares en el 2010 nosotros ejecutamos un 40% por debajo de eso y a partir del 2011 reacordamos el presupuesto con OPP a que fuera un 30% menos y eso ha sido importante pero además yo creo que el área de marketing se ha profesionalizado eso es un camino que va a continuar y los proyectos se hacen evaluando muy bien el impacto el impacto masivo en términos comerciales pero también el impacto en temas de compromiso social así que me parece que no que al contrario lo que sí pasa es que estamos gastando menos y Antel se ve mucho más ahí va porque yo le iba a preguntar eso estamos aprovechando cualquier oportunidad para ejecutar con más ¿por qué desde la oposición entonces y desde algún sector de la opinión pública se dice que Antel está en todos lados pone guita en todos lados en todos los emprendimientos Antel está en todos lados lo que pasa que negocia cada vez mejor antes se negociaba peor ahora se negocia muy bien sí y ¿por qué se metió en el Antel Arena? porque es una gran oportunidad para Antel para Antel es una un avance en la concepción de las telecomunicaciones si tú viajas casi que por cualquier parte del mundo vas a encontrarte hace poco el final de la sub-20 fue en el Tour Telecom Arena sí la final del mundial sub-20 sí Tour Telecom Arena hay arenas de empresas de telecomunicaciones en lo más variadas combinaciones o gestionadas o tercerizadas o parte son empresas de telecomunicaciones que son parte del Estado parte que no los más variados tipos de soluciones ¿qué pasa? los lugares con eventos en vivo y que tienen espectáculos deportes son un gran generador de contenidos y hoy es muy usual de hecho nosotros pasamos los Juegos Olímpicos por Internet acá y tuvimos más de un millón de no sé cómo se dirá intervientes de televientes por Internet entonces cada vez más es YouTube o sea es una un gran generador de tráfico y nosotros estamos construyendo con una enorme inversión una maravillosa estructura de fibra al hogar para aportar tráfico entonces estamos poniendo estamos poniendo la otra parte del sistema que es una caja de resonancia que va a tener contenidos que van a viajar por nuestra estructura de telecomunicaciones a todo el Uruguay ¿en qué está ahora el Antel Arenas? está en que el 29 de octubre se presentan los 50 proyectos avanzados que ganaron el concurso de ideas y bueno están trabajando a full ¿y cuándo sale el ganador? y yo creo que el jurado se va a tomar unos 15 20 días y por el 20 de noviembre estaría el ganador y hay una idea una estimación claro ni siquiera sabe cuál es el proyecto ganador todavía ¿a dónde se proyecta para verlo para tocarlo para palparlo? ¿cómo a dónde se proyecta? ¿cuándo va a estar pronto? yo sé que es muy difícil sin siquiera saber cuál ganó pero más o menos ¿qué estamos hablando? estamos hablando por lo menos de dos años y medio más ¿ah dos años y medio? yo creí que era más nosotros dijimos tres años desde que firmamos el convenio y bueno ya pasó casi medio año dos años y medio una cosa así vos decís que en dos años y medio o usted dice que en dos años y medio se puede ya ver el nuevo sí yo creo que antes se van a ver otras cosas porque en las bases pusimos que los aspectos que tuvieran influencia directa con el entorno como por ejemplo la guardería lo que hubiera que hacer con el anfiteatro canario luna o con la canchita de baby football que hay eso es lo primero que pedimos que se haga en el proyecto ejecutivo que se quede pronto y se sigue trabajando sobre la otra sí porque es lo que tiene interfase directa con los vecinos y eso hay que protegerlo aparte de eso ¿qué decía? ¿qué es lo que va a tener? ¿o qué es lo que pide ante el que tenga? bueno una cancha vasca me imagino es una arena moderna moderna con flexible con tribunas que se mueven con capacidad que va desde desde 10.000 a 15.000 personas con capacidad de tener de alojar convenciones ferias espectáculos el tema de la acústica por ejemplo eso está contemplado porque la verdad que en el cilindro era un tema terrible el tema de la acústica eso ha mencionado mucho en el mundo ya no se concibe una arena de este tipo con el concepto tradicional de acústica porque ahora todo tema de electrónica ya no rebota más ahora cuando canta es acústica moderna dice que en el cilindro todavía rebotan voces de algún recital de Bob Dylan de Bob Dylan está cantando en el cilindro ¿qué sintió Carolina el día que Mujica pocas horas después que se dio la noticia Mujica dijo que no tenía ni idea del proyecto? bueno que en realidad detalles del proyecto el presidente no tenía pero de afuera parecía que había una falta de comunicación tremenda no, no, no para nada no sentí eso porque sé que no la pero casi que Mujica estaba diciendo que se había enterado por los medios bueno no yo no quiero hablar por el presidente no lo voy a hacer pero no para nada ¿y cómo es tu relación con él? en forma de comunicarse del presidente que es así ¿cómo es tu relación con él? tenés relación me imagino que tenés relación sí yo creo que es muy buena muy buena se ven cada tanto conversa te pregunta yo se trato de no molestar vos tratás de no molestar pero te llaman son del mismo sector Carolina escuchame Carolina ¿cómo te gusta invitarlo Jorge? me siento feliz invitarme a presidente pero hay un diálogo directo un momento sí sí, bueno sí ¿y qué te ha dicho? ¿que venís bien? sí, yo siento que venimos bien yo creo que yo no estaría haciendo nada de lo que se está haciendo sin tener su respaldo a propósito del presidente y de las críticas también un día dijo públicamente que ante él tendría que avisar menos en la prensa bueno yo no sé para quién era ese mensaje pero yo creo que estoy de acuerdo con el presidente ojalá pudiéramos avisar menos en la prensa lo que sucede es que estamos en un mundo en el que hay que vender entonces lo que tenemos que lograr son las mejores condiciones para ante él y tener los avisos lo más efectivos posibles claro hay competencia también hay una competencia sí y por qué Antel que es una empresa del estado como otras logra competir con empresas ganar con empresas pulentas del mundo y otras ¿por qué crees vos? y otras empresas del estado tienen mil problemas sin tener competencia ¿es la competencia lo que hace crecer? no la verdad que no sé no voy a poder explicar qué problemas tienen otras empresas que tampoco me estás diciendo cuáles son así es genérico pero con Antel uno la ve como una empresa fuerte por lo menos la asociación que tiene es una empresa fuerte y eso que tiene competencia sin embargo hay otras empresas que tienen más problemas y son bueno yo creo que como yo decía al principio hemos logrado un gran equipo trabajando un gran equipo y a mí me parece que ha sido importante el abrir las puertas a que la gente dentro de la empresa pueda presentar ideas que se pueda equivocar porque a veces uno piensa que la búsqueda de la excelencia es que todo hay que hacerlo bien y no sé si es tan fácil así decirlo así sino que me parece que hay que permitir equivocaciones en aras de que la gente se sienta capaz de innovar hay muchas yo antes de trabajar en el estado también tenía el prejuicio de que de que los empleados públicos no sirven para nada y era un prejuicio y me equivoqué yo aprendí cuando empecé a trabajar en la intendencia que hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien necesitan oportunidades y tomar decisiones y bueno me parece que eso es importante por ejemplo Antel está en Facebook ¿verdad? Antel de todos que eso es algo que imagínate ahora a dos años nos parece super natural una vida pero hace dos años decir bueno esta empresa pública empresa pública ¿no? va a tener una presencia en Facebook va a poner un equipo no era muy natural y la verdad que el equipo que pusimos a trabajar ahí al principio contestaba ateniéndose a los más estrictos procedimientos y claro demoraba una vida en contestar en Facebook entonces bueno en una reunión de trabajo realmente les comenté equivóquense pero contesten rápido porque si ustedes equivocan igual de rápido lo vamos a solucionar y ahora Antel lidera el tema de Facebook de empresas y pasaron en seis meses de trabajo a tener no sé más de 300 mil seguidores fans con un trabajo bueno yo lo pongo como un ejemplo pero en ese en ese sentido a mí me parece que es bueno abrir un poco las compuertas de todas las áreas de la empresa Carolina le voy a preguntar sobre otra crítica porque desde la oposición hoy fustigaron a Antel por comprar tierras a cambio de una deuda según la web del país legisladores de la oposición criticaron a Antel que condonará una deuda millonaria a la intendencia de Canelones a cambio de un predio de 5 hectáreas a 640 mil dólares cada una en el polo tecnológico de Pando y la exoneración de tributos por 24 años y bueno hay varios legisladores que están cuestionando esto ¿qué tiene para decir? Bueno varias aclaraciones se trata de una deuda de la intendencia de Canelones anterior al 2005 que asciende a 189 millones de pesos o sea unos 8 millones de dólares lo que se hizo fue una negociación y una transacción para resolver ese tema que fuera conveniente para Antel y para eso la intendencia de Canelones tiene un parque industrial muy grande que recién comenzó y ubicamos ahí Antel necesita construir un data center adicional porque el que tenemos ya tiene la capacidad vendida al 77% y forma parte de este esfuerzo de estructura que está haciendo Antel en el país y para eso lo que negociamos fue un terreno de 52 mil metros y a mí me gustaría hacer alguna aclaración porque hay errores ahí que es la siguiente el precio por metro de 61 dólares a este precio se llega a través de un estudio muy serio que tiene los precios promedios de terrenos cualquiera y a ese precio se le aplican los factores de ocupación de impermeabilización que se llama o de ocupación del suelo y después un factor que es la industrialización del terreno porque la intendencia va a poner las cañerías el agua los caminos en fin toda esa parte tiene un precio así se llegan a los 60 dólares por metro con una ventaja adicional para Antel que en vez de tener que tener un factor de ocupación del 40% esto quiere decir que de un metro solo puedo ocupar 40 es 0,40 Antel va a poder ocupar hasta el 90% o sea tiene un factor de ocupación adicional esto se hace para estimular la construcción en un parque industrial y además Antel no va a pagar la contribución inmobiliaria de ese terreno durante 24 años por lo tanto es un error sumar ese precio de la contribución inmobiliaria a lo que le va a costar el terreno Antel es un error es un beneficio para Antel no pagar la contribución durante 24 años pero además Antel no va a erogar un peso en esta transacción porque es canje de deuda y además quiero decir también que hace ya un año yo conversé conversamos con el que era el presidente del congreso de intendentes el intendente de la FLUF de que esta forma de trabajar estaba a disposición de otras intendencias en la medida en que pusieran sobre la mesa cuestiones interesantes para Antel o sea intercambio de deuda por terrenos que son un activo bienvenido y hay que ver las condiciones del terreno en fin hay que estudiarlo al momento ninguna nos ha propuesto nada con Canelones lo trabajamos y es esto va a ser algo muy conveniente es una transacción muy conveniente para Antel es una transacción muy conveniente para Canelones porque en ese parque industrial nos vamos a instalar vamos a generar puestos de trabajo y sobre todo vamos a poner Uruguay en una posición de referencia que va a traer más empresas a Uruguay cuando una empresa extranjera se viene a instalar a Uruguay el hecho de que exista un call center de estas características de relieve mundial es un atractor más y forma parte de la construcción de la marca país así que es eso lo que me voy a decir hacemos una pausa y seguimos charlando si 5 y 20 de la tarde seguimos charlando con la presidenta de Antel la ingeniera Carolina Cose Carolina tú se recabo tú sos el periodista yo le quería preguntar de un tema que justamente en la tanda yo estaba pensando y es que su nombre desde la interna del Frente Amplio surge cada vez con más fuerza para una candidatura en Montevideo ya en varios medios ha salido uno habla con viejo dirigente del Frente Amplio y dicen bueno sí la verdad que la figura de Carolina Cose sería buena para hacerla crecer en Montevideo y que sea candidata a la intendencia queda cada vez menos por más que falta mucho todavía para esa elección para la departamental ¿alguien ya le ofreció algo o le comentó algo seriamente? no y no forma parte de mi agenda no forma parte de su agenda pero ¿le interesaría? yo estoy inhabilitada de hacer política partidaria como tú sabes y por lo tanto no voy a seguir conversando sobre eso bien pero más allá de ser técnica y de ser ingeniera usted es política usted está dispuesta a hacer una carrera en ese sentido yo más que una carrera lo pienso como un tema de compromiso yo estoy ejerciendo un compromiso político en una responsabilidad que tengo ahora y y por ahora es realmente lo único que me ocupa la mente yo voy a tirar una pregunta que no tiene que ver con la candidatura ni con nada pero estuviste en la intendencia trabajando conoces de adentro la intendencia por ejemplo la diferencia es con Antel cuando te encontraste y entraste a Antel estuviste en la intendencia hoy que hablábamos de los empleados públicos y demás son muchas las diferencias son dos cosas absolutamente diferentes en términos de lo que hace cada institución porque Antel básicamente tiene un negocio que son las telecomunicaciones y cuestiones vinculadas a las telecomunicaciones y la intendencia maneja muchísimas cosas muchísimas cosas así que son cosas absolutamente diferentes en términos de la gente la gente con la que yo tuve que trabajar que tuve que dirigir en el área de tecnología de información yo ahí fue donde entendí que había mucha gente que quería cambiar quería hacer cosas y me encontré con lo mismo en Antel perfecto o sea que se puede transformar yo no te digo porque si se hace se puede transformar Carolina se está acabando el machismo en la política uruguaya o todavía perdura y usted siente que a veces le critican cosas por ser mujer al mando de una empresa como Antel qué pregunta bueno yo no sé si habría que formularlo así el machismo en la política porque la política forma parte de la sociedad y el machismo nos baña a todos muchas mujeres también a veces tenemos actitudes machistas porque es un tema que la sociedad y la cultura van lo que sí creo es que nunca Uruguay estuvo en las condiciones que está ahora para avanzar en temas de libertad de igualdad que eso me parece que nos hace mucha falta porque por ejemplo ahora tenés todos los niños de la escuela pública tienen una computadora conectada y ¿sabés por qué lo digo? porque desde ese punto de vista del machismo no le estamos dando una muñeca a las nenas y un mecano a los varones le estamos dando la misma oportunidad a ambos y bueno quién sabe cuántas vocaciones de ingeniería en niñas antes fueron frustradas por no haber tenido la oportunidad de tener una herramienta como la computadora ahora nunca lo sabremos pero me parece que ahora en este nuevo Uruguay hay una gran oportunidad de que bueno las niñas puedan meterse en temas de ciencia que ese era un tabú vos hacías una carrera de ingeniería es carrera de hombre no hay carrera de hombre o de mujer y eso en Uruguay estamos como estableciendo las bases para que sea así para que haya más igualdad de oportunidades ¿y usted desde la presidencia de Antel se ha sentido más observada o criticada por el simple hecho de ser una mujer a cargo? yo no lo he sentido así alguna gente amiga me lo ha dicho yo no lo siento así pero capaz que porque yo estoy totalmente centrada en lo que estoy haciendo no lo siento así me formé en ingeniería entonces no 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 lo realmente no lo siento así pero puede ser para mí lo que me parece importante es que que desarrollemos temas de profundo pragmatismo no importa quién lo hace ni el género ni el que importa que las cosas se hagan bien que haya la mayor participación posible que la gente se apropie de las cosas y me parece que pasa por ahí ¿soy de enojarte un cargo de esos calculo que vos me escuchas hablar acá parece que la verdad que buen carácter pero en un cargo de esa jerarquía calculo que el tema de la personalidad es clave sí es clave lo que sí de enojarme no tengo descargas de adrenalina ajá este que que controlo pero bueno porque las cosas me importan este pero creo que tengo una buena relación ¿y cómo son esas descargas de adrenalina? nada me quedo callada mirando con la mirada perdida y trato de no hablar y al rato para no hablar en caliente para no hablar en caliente he aprendido a no hablar en caliente entonces ¿y qué cosas te enojan por ejemplo? no enojarme no ¿o qué cosas te hacen descargas de adrenalina como le quieras llamar? no sé no sé cuando cuando no ponen ganas cuando sí cuando no ponen ganas o no sé a veces cuando siento la injusticia en algunas cosas en críticas capaz por ejemplo no no las críticas no ¿ah no? no no trata de no de no calentarse la cabeza no trato de no y además como realmente mucha gente en Antel está trabajando con estos proyectos que tenemos realmente son 6.000 trabajadores y realmente la respuesta es muy buena yo no las críticas no ¿cuántos trabajadores tiene Antel de ciudad? 6.000 ¿y el promedio de salarios cuál es? el promedio es 25.000 pesos bien y que del presupuesto de Antel ¿qué porcentaje se va en masa salarial? aproximadamente un 30% ajá Carolina y hablando del tema de la adrenalina ¿eso sigue descargando en deporte? ¿sigue haciendo deporte? sí hoy fui ¿hoy fue? sí ¿qué es lo que más hace? hago caminador y después hago natación los fines de semana ¿cuánto nadas? no lo he definido todavía si la voy a tutear o no la voy a tutear y ya estamos terminando unos 45 minutos 50 ¿ah bien? bastante ¿pero llegaste a nadar en competir? no, no, no ¿siempre por un tema de...? sí, porque me gusta solamente porque no es que nadabas federada no, no, no nada que ver absolutamente no pero esa es una actividad que debe ser fundamental para usted, ¿no? sí más hoy todavía sí, sí, sí la verdad me gusta mucho y bueno ahora hace tiempo que no estoy estudiando sistemáticamente voy a ver si puedo empezar a estudiar algo sistemáticamente pero incluso cuando estás estudiando es bárbaro ¿cómo? cuando ve las informaciones eso pasa esta pregunta no creo que la vayas a contestar pero vos hablabas del compromiso de que las cosas salgan bien ¿qué cosas ves que no están saliendo bien? que hay compromisos pero que no están saliendo bien en el resto del gobierno ¿o qué cosas te preocupan cuando ves un informativo? que realmente te preocupan como una persona ¿cómo? no es una persona común sí, por supuesto pero viste que uno se para frente al informativo y dice la verdad que este tema está preocupante o que este tema no puedo creer que no se haya arreglado lo que a mí me preocupa es que yo trabajo mucho y Antel trabaja mucho con otras instituciones muchísimo del más variado tipo con todos los ministerios con la gente la enseñanza y ¿sabés lo que me preocupa? que veo que a veces no se está transmitiendo bien todo el trabajo que se está haciendo en otros aspectos que yo sé que se está haciendo entonces y el trabajo no es una cosa simbólica el trabajo es gente que le puso corazón que le puso esfuerzo sistema que se levantó temprano para ir a hacer algo que dejó de hacer otras cosas de divertirse por ir a hacerlo y me parece que se están haciendo muchas cosas y capaz que no las estamos transmitiendo bien o que no las estamos transmitiendo lo suficiente eso me preocupa por ejemplo Presidencia de la República lleva adelante un programa que se llama Uruguay Crece Contigo lo sé porque Antel participa en ese programa y ese programa está dirigido a temas de contención social de la primerísima infancia de los hogares con más bajos recursos y se está trabajando muy bien entonces a mí me gustaría que habláramos más de esas cosas no para para darle brillo a una gestión sino para ver oportunidades de que otros se sumen porque las cosas se tienen que hacer entre muchos nadie por sí solo logra logra nada ¿por qué cree que la pusieron donde está? no sé y nunca pidió explicaciones la pregunta está agradecida de que la puso nunca pidió explicaciones nunca le preguntó al presidente por qué me puso acá no así no se lo pregunté y él no le explicó tampoco mucha yo creo que lo que sí estaba bastante claro es que la importancia que yo le daba a una herramienta de los uruguayos como Antel y creo que el presidente se la da hay un oyente que pregunta por mail se llama Nicolás y dice ¿por qué si Antel es la empresa de los uruguayos pagamos las tarifas más caras en todo sentido? bueno justamente pagamos las tarifas más baratas en todo sentido y eso no lo digo yo lo dicen estudios objetivos Uruguay en los últimos tres años es el país que más ha bajado las tarifas del megabit por segundo de banda ancha de América Latina es el que tiene el precio del megabit por segundo de América Latina más bajo es el que tiene el producto por ejemplo de 2,5 megabit por segundo más barato de América Latina y es el quinto más barato en el mundo es el que no ha modificado las tarifas de telefonía fija de 2005 lo cual supone una baja real del 40% y es el que tiene en cualquier oferta celular la mejor oferta así que yo no creo que tengamos las tarifas más caras otro oyente que se llama Antonio pregunta ¿por qué Antel no se dedica a ampliar su red de ventas a empresas las cuales están muy mal atendidas? red de ventas a empresas Antel se está dedicando a ampliar su red de ventas en más de un sentido particular estamos haciendo un trabajo interno muy importante con el área de ejecutivos de cuenta que son los que atienden a las empresas Antel ha bajado los precios de banda ancha a las empresas por ejemplo desde el 2010 a la fecha hemos bajado el precio del mega y por segundo a empresas cuatro veces y hemos aumentado el ancho de banda cuatro veces en los servicios empresariales y tiene con empresas del país una relación creciente y floreciente de negocios de valor agregado en el cual por ejemplo Antel pone una parte de un producto otra empresa pone otra parte y las vendemos en conjunto eso para Antel el tema empresarial si bien estaba un poco quedado en el 2010 es un tema de agenda es un tema de preocupación y recibimos muchísimas propuestas de trabajo y hay gente Carolina que se queja de las casillas de correo de Adinet pregúntenle a Carolina Cose por qué cada tanto están en las listas negras de internet y algunos servidores no reciben de Adinet creo que a ese a ese radioescucha le vamos a dar una sorpresa prontamente ah mira prontamente como hablamos hoy a mediano plazo o largo plazo no prontamente yo que se a ver un mes y medio por ahí vamos a tener una sorpresa mediano plazo casi corto esto es mediano plazo para ustedes pero que dices al minuto a mi es corto plazo no no en un mes y medio creo que vamos a tener alguna no creo estamos trabajando para tener un anuncio interesante por último le quería preguntar Carolina sobre unas cifras que se conocieron ayer tras un estudio de la empresa radar el 71% perdón Uruguay tiene un 71% de internautas esa es la cifra fuerte que se dio ayer y una muy positiva es que en la penetración de internet en hogares socioeconómicos bajos creció de 30% a 46% son como las dos cifras más destacadas si yo creo que son de 60 cada 100 habitantes en un año pasamos a 70 71 internautas cada 100 habitantes la penetración de hogares que tenemos en Uruguay es del 57% que es incluso más alta que algunos países de Europa pero lo que nos dio interesante el estudio de radar es que estudia por nivel socioeconómico y ahí el crecimiento de un 50% en el nivel socioeconómico más bajo para nosotros es muy importante porque construir esta plataforma para todos los hogares tiene sentido si podemos emparejar para arriba y el tema de los hogares de nivel socioeconómico bajo es muy importante porque la idea es una forma más de reconstruir el tejido social que no es teórico yo lo veo yo lo veo cuando hacemos capacitación en fibra óptica y los muchachos las muchachas terminan el curso y consiguen trabajo así que bueno para mí ha sido una gran satisfacción ese número de radar yo antes de despedir ya dijo por el tema de la intendencia si no sos vos alguno vas a conocer alguien de frente amplio va a ser el candidato el tema lo voy a prestar mis ideas tres ideas eran tres o dos no eran dos proclama ahora hay tres una era suprimir los plásticos si vos vas por la calle vas a ver que la basura son plásticos buena idea ya lo anunció Tabaré Vázquez en búsqueda el otro día y la otra algunos flechamientos hay algunas calles que ya no se soporta doble mano y hay tres o cuatro doble mano seguida puede ser perfectamente una para un lado o otra para otra que eso tranca el tránsito y arreglate el corredor garzón si sos intendente pero yo tengo un consejo para vos deberías dar clases en algún máster de transporte que hay dar clases no te está diciendo de ir a hacer un curso como alumno dar clases yo te pasa que tengo una visión tan amplia de la sociedad Carolina fue un placer muchas gracias por venir cualquier cosa nos llamas ahí está ¿cómo anda Carolina? ¿qué pasó Pablo? no creas en un comentario porque la semana pasada estaba no, no no te lo vengas a quejarte no seas guarango permitime una gentileza estaba este guaso hablando de Steve Jobs no sé qué vos con Nokia y yo que dije mi gurú es Carolina Cosa es verdad porque acá porque se lo que pasa a Carolina Alvarito y yo somos hinchas de Apple entonces decimos que nuestro gurú es Steve Jobs y a los giles de otras marcas le decimos no tienen gurú y este alcahuete dijo mi gurú es Carolina Cosa ya del cagüete antes de saber que estabas aquí y todo después yo no soy gurú pero muchas gracias gracias por venir che muchachos vamos con las noticias ¿les parece? nos encantaría Mujica habló sobre la autorización de UPM hace un rato en conferencia de prensa de la Torre Ejecutiva el presidente de la república informó que aprobó el aumento de la producción de la planta de celulosa en 100.000 toneladas esto es la mitad de lo pedido por la empresa y según el anuncio del presidente se hace con carácter provisorio y condicionado a mejoras en manejo de fluentes habló Mujica entonces sobre esta autorización el presidente confirmó que el gobierno autorizó el aumento de la producción y bueno dijo que claro que lo que autoriza él es la mitad de lo solicitado por la empresa luego de este tire y afloje con el gobierno argentino me duele mucho dijo Mujica me duele mucho esto puede crear tensiones y malentendidos pero nadie va a separar de mi corazón el sentimiento hacia el pueblo argentino también Mujica aclaró que la autorización es provisoria y que se puede revocar si no cumplen en invertir con la construcción de una torre para bajar temperatura además de bajar los niveles de fósforo en los efluentes hemos autorizado a esta empresa aumentar la mitad de lo que nos había solicitado aproximadamente 100.000 toneladas en carácter provisorio repito en carácter provisorio irrevocable porque estamos exigiendo la instalación de esa torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos lleguen al río a una temperatura abajo de los 30 grados te quería decir algo de la entrevista que acabamos de tener con Carolina Cose no me había puesto a pensar el tema de las computadoras para niños y niñas esa cosa como que antes era como los niños y las niñas tenían cosas diferentes ya desde chicos ¿no? y es verdad eso no sé si ya estaba hablando de tecnología Jorge ¿qué paso que diste hoy al esfuerzo que hiciste para hablar con Carolina Cose temas de transferencia de información de megabytes de megabytes y no sé cuántos bueno tenemos otras noticias además de la conferencia que dio el presidente para confirmar que aumenta en 100.000 toneladas el dólar cerró nuevamente a la baja y al público perdió 15 centésimos en la pizarra del Banco República la moneda estadounidense hoy cotizó a 21.55 la compra 22.10 la venta una pérdida de 15 centésimos en ambas puntas respecto al cierre de ayer lunes después el Frente Amplio votó el artículo que autoriza la salida de presos para estudiar o trabajar el FA le dijo que sí y le dio luz verde a uno de los artículos más controvertidos de la rendición de cuentas por el cual se autoriza la salida de reclusos que participen en un programa de trabajo o estudio solamente con el visto bueno del Instituto Nacional de Rehabilitación y apenas con una comunicación posterior al Poder Judicial después estaba leyendo en la página web del diario El Observador que hay o que comenzaría una crisis en el Ministerio de Educación y Cultura el ministro desautorizó al director de Educación Superior Erlich desmintió a través de un comunicado publicado en la página web de Presidencia al director de Enseñanza Superior de su propia Secretaría de Estado el titular de esa dependencia que se llama Ronnie Corvo dijo el martes al diario El Observador que el MEC está trabajando hace un año en una serie de medidas para retener a los profesionales entre las que proponen cobrarle la carrera a quienes se migren aseguró que Erlich está de acuerdo con esa iniciativa la intención es evitar la fuga de profesionales en los que la sociedad invirtió 20 años no podemos darnos el lujo de formarlos a los profesionales y que se vayan alegremente como si nada esto fue lo que le dijo Corvo al diario El Observador pero Ricardo Erlich el ministro se molestó con esas declaraciones y salió a desautorizar al jerarca pero culpando al diario pasado el mediodía el Ministerio de Educación y Cultura emitió un comunicado en el que intentó buscar una intención maliciosa en El Observador y además pretende señalar cuál debió ser el titular del diario esto es lo que publica El Observador en su web ahora y dice así el titular es otro es el encabezado del comunicado luego prosigue o sea el comunicado se encabeza así con este título el titular es otro y después continúa de esta manera el ministro de Educación y Cultura Ricardo Erlich expresó su molestia ante la noticia publicada en la sección actualidad del diario El Observador y después desarrollan todo dicen que al respecto Erlich expresó llama la atención un titular de esta naturaleza cuando la noticia del día es la votación de ayer en diputados dos tercios de la cámara baja dio media sanción para la creación de la universidad de la educación y después yo creo que estaba leyendo gente de Italia gente de Italia gente de Italia claro Jorge que le dio con Berlusconi ¿viste? pero hoy Berlusconi metió una jugada política tremenda cuando se pensó que iba a matar al gobierno lo apoyó le dio respaldo porque si él le daba con un caño al gobierno y le daba su voto negativo al gobierno él iba a quedar en inferioridad dentro de su partido la interna de su partido entonces hoy en una gran jugada política quiso quedar como una persona conciliadora con el gobierno cuando en realidad lo que quiso fue salvar su pellejo Jorge eso es lo que opinó yo gran bicho político este Silvio Berlusconi si sacá del político gran bicho después les quería contar que la película Anina competirá por Uruguay por la candidatura a los Oscars este film animado infantil Anina coproducido con Colombia y dirigido por Alfredo ya venimos 7 minutos es un tema coproducido con Colombia y dirigido por Alfredo Soderit representará a Uruguay en la competencia para lograr una candidatura a los premios Oscar esto lo informó hoy el Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay la película que se estrenó en Uruguay el pasado mes de marzo este narra la historia de Anina Yatay Salas una niña que vive que vive acomplejada por tener nombre y apellidos Capicúa a raíz de este problema la historia se desarrolla como una reflexión para todos los públicos sobre la familia es una película es una película animada después de la pausa con una tecnología en segunda no pará un beso a Julián Coyoá que hizo Anina que hizo Anina de segunda pelota si pudiéramos descargar todas nuestras tensiones en una noche seríamos una sociedad menos violenta la noche de la expiación una vez al año todo crimen es legal intenta sobrevivir la noche de la expiación estreno 3 de octubre solo en cines cierre el programa Pintos con su columna de tecnología bueno tengo muchas preguntas bueno si 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 es tremendo las redes sociales Jorge es pilota todo quiero aclarar una cosa Jorge porque vos me preguntabas también que la columna no es de tecnología sino nuevas tecnologías porque ese es un tema importante que vos me estabas preguntando y yo te quería evacuar así sabes como venderlo y nada y después lo otro que con Mariano decidimos armar una nueva sección que es un foro abierto para preguntas de la gente con Mariano vamos a estar evacuando preguntas ya tengo una bueno tú si querés Jorge también podés porque nada llevo una por mes yo para que yo tengo una que dice Alvarito le quiero decir una cosa a la gente también que si porque yo tengo un teléfono que va a caducar porque es un Blackberry en breve ya lo vendieron que me conviene o sea hay que no usar touch pero que lo vendan no quiere decir que deje de existir Alvarito vos no vendés una empresa que está funcionando pero 4.700 millones de dólares qué es eso propinas pero una empresa que tiene el cuarto o quinto lugar en el mercado alguien que no usa touch cuál es el primer salto después de esto no me digas un iPhone bueno es muy complejo me matás me matás me cerrás el ángulo de la información te puedo mentir un Samsung un Samsung tengo una pregunta de la gente para vos Alvarito una cosa le quiero decir a la gente que manda preguntas o cuestiones o temas por internet o sea el insulto y después viene una noticia mala dice que es para Alvarito la pregunta qué dice Alvarito sobre el Sony Xperia Z un celular de 4 núcleos a 1,5 GHZ contra 2 núcleos a 1,3 GHZ de iPhone y 2 GB de RAM contra 1 GB de iPhone lo come acá y lo caga no, no, no me gustaría que ese muchacho se fije bien en la prestación del nuevo 5S que tenemos ahora el celular más potente del mercado a vos te gusta que yo diga GHZ o que diga Hertz 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 Marcos Hertz sí, me gustaría que mire el detalle de las especificaciones del 5S un nuevo producto que sacamos hace poco ¿sabes cuál era tu pregunta Flor? no, no hay otra más bueno queda abierto el foro dice así la última va, es dura esta dice así iPhone puro marketing bueno dentro de las empresas yo no voy a ir a la parte de lo que dice Mujica ese discurso que digo que no comparto obviamente ¿cuál? ¿el anticonsumista? el anticonsumismo acá se trata de consumir cuanto más megabytes como Cristina y estoy en cierta forma sí, no estoy con Cristina pero no estoy en esa campaña en contra a lo que voy el marketing depende sí, bueno si hay algo que seguro es que vos no estás contra el consumir no, no, no para nada pero el tema es que el marketing es lo que te impulsa la empresa nos ha impulsado hemos logrado una marca que hoy es la más poderosa del mundo te diría gracias Álvaro Jorge te preguntaba por esta tecnología el módem ¿no? esto me hace acordar a Yago cuando corría el televisor la computadora ya llegamos al final muchachos Jorge y la próxima columna seguramente haremos de bibliotecas digitales entonces tú te puedes sentir más cómodo yo no sé bajar música todavía bueno te pones una pregunta vos que tenés más años acá sí, sí ¿no hay ninguna salida directa al auto desde el estudio? no, yo te diría que te inmoles ahora sí es una buena opción ¿qué necesidad fue un gusto conocerte Mariano agarra un cacho de vaso de plástico lo cortás lo pizás y lo que sea más o menos filoso es una buena noticia para los fanáticos del jazz que Aldi Meola tenga una segunda función en el contenido acá en Sun Sun un honor un honor a darte conocido hay que escuchar segunda pelota está en su dial están todos bien están todos mal segunda pelota que se puede estar en su dial